Bueno, listo. Buenas noches. Bueno, en primer lugar os dejo ya un micrófono por aquí. Bienvenidos a la última actividad del día en el escenario Gutenberg. Mesa redonda, muy interesante. Bueno, a mí la verdad es que me apetece un montón. Porque vamos a ver uno de los temas más emocionantes que pueden estar cociéndose o situándose en estos momentos en social media, ¿no? Que es cómo ha ocurrido toda la evolución del mundo periodístico a los nuevos entornos digitales y cómo todo esto se ha venido produciendo, sobre todo durante los últimos cinco años. Sin más, simplemente recordaros que para comentar, hacer comentarios, que yo también lo van a seguir por el hashtag GatoCPSocial o GatoCPBlog. Y desde ahí vamos a ir comentando todas las cositas por Twitter. Así que nada, bienvenidos y adelante. Que lo disfrutéis. Un aplauso, por favor. Ese fue para Dulce. ¿Para quién fue? Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Es viernes, son las nueve de la noche y ustedes, pues, por lo pronto ya nos ganaron. Entonces, muchas gracias. Y vamos a empezar con la presentación. Primero, las damas. Dulce Ramos, de Animal Político. En lo personal, admiro mucho lo que está haciendo el trabajo de Animal. Tienes muy poco a cargo de toda esa redacción. Entonces, Dulce, por favor. Pero ya nos aventamos choros o nada más presentaciones. Qué bueno. Primero nos vamos a presentar. Buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí. Es viernes, no son horas, son las nueve de la noche. Pero bueno, si están aquí para que platiquemos un poco sobre periodismo y redes sociales, pues, encantada. Y sobre todo encantada de eso, de que platiquemos, siéntanse con la libertad de hacer comentarios todo el tiempo para que esto no se haga súper denso. Soy Dulce Ramos, soy editora general de Animal Político desde hace solamente dos meses. Estoy en Animal Político, pues, prácticamente desde sus inicios, noviembre de 2011. Era antes reportera, pues, algo les pareció que hizo bien que ya me ascendieron. Y entonces, bueno, desde hace dos meses estoy a cargo de la redacción de Animal Político. Soy, digamos, la última responsable de lo que aparece en el sitio y de lo que se publica en las redes sociales. Entonces, ahora sí que cualquier comentario, reclamación, quejas, sugerencias sobre Animal Político siempre es bien recibido. Me encuentran en arroba wikiramos. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Pablo Escobedo, trabajo en Invent MX, que es la plataforma web de Grupo Imagen. Ahí coordino cinco sitios, en particular, sobre todo, de negocios. Y antes estuve siete años en el Economista. Ahí me tocó implementar estrategias en redes sociales y me tocó estar así de... Estaba en la mesa, había alrededor de diez editores con promedio de 45, 40 años. Y me tocó hablarles por primera vez de Twitter y demás y llevar como una nota. Entonces, igual recordaremos un poco. Ya ahorita ya eso es como prehistoria. Estamos hablando casi hace cinco años, seis años, el inicio de Twitter, Facebook y demás. Pero bueno, sobre todo, ¿qué viene para adelante? Bueno, yo soy Rodrigo Pacheco, estoy también en Grupo Imagen, ahora en un programa de radio. Hace poco estaba en un impreso, cosa que fue muy extraña para mí, pero estuve dos años coordinando un impreso, el de dinero, el de negocios del Excelsior. Estoy en un programa de radio, estoy con Adela, tengo una sección de tecnología en su noticiero de Televisa y estoy en varios proyectos también de televisión en Excelsior TV, que próximamente espero que lo puedan ver. Estuve en Milenio Televisión, bueno, estaba en varios lados, en Proyecto 40, en varios lugares. Y hace tres años estuvimos aquí, Macoy y yo, y varios, hablando de lo mismo y yo creo que estamos igual de confundidos que en ese entonces. Entonces, ojalá podamos compartir esta confusión de qué está pasando con el periodismo y las redes sociales, porque como en ese entonces, todo sigue igual de complicado. Qué bueno sentir que no soy la única confundida. No, somos varios. Y por último, Víctor Galván, que aquí aparezco un poco también como anfitrión, porque esta charla hay que agradecerle a Terra, que aceptó que juntáramos a estos, que nos juntáramos. Yo les dije, bueno, aquí estamos, hace tres años hicimos una charla de cómo estaba, y era muy nuevo, en realidad Social Media en México pues tiene cinco o seis años, no más. Entonces, hace tres era muy nuevo, estaban los Social Media Expert, toda esta gente, y ahora le replanteamos a Terra la posibilidad de estar acá, soy editor de comunidad y Social Media en Terra, tengo un sitio de automovilismo y bueno, igual que... Estaba viendo ahora tu currículum, tu bio, y hay hartas similitudes, Juanfín. Iniciamos en el Economista, yo hace 16 años ya, y bueno, seguimos caminos bastante parecidos que platicaremos, y bueno, muchas gracias por estar acá, y como decía Rodrigo, pretendíamos que esta charla fuera una continuación del momento en el que se encuentra, sobre todo México, trayendo esto a México, el Social Media y el periodismo. Y una de las preguntas que planteaba en la página de Campus es, ¿ha tenido que cambiar el periodista, sus hábitos de reporteo, de investigación, a través de redes sociales? Y creo que Dulce, si empezamos por acá, y sobre todo que es la chica, ¿ha cambiado de verdad? Ustedes hacen muchas cosas animales, entonces cuéntanos, ¿cómo se enfrentan ahora ante redes sociales que ya se está empezando a estabilizar? Voy a contar una anécdota, este, teníamos un colaborador, tenemos un colaborador, no voy a decir si es colaborador ni colaboradora, bueno, el punto central es que habitualmente entregaba notas muy duras, muy de periódico tradicional, ¿no? Y era como… No es viejo, no es viejo, yo creo que anda cuarenteando, que para nosotros ya no es… Ya es joven, ¿no? Es joven. ¿Coincidimos en que es joven? Bueno, ya. Anda cuarenteando. Este, y nos entregaba, digamos, como notas muy hechas al estilo de un periódico tradicional y decíamos, el lector de Animal Político se tiene que indignar con tu nota, o sea, dejemos este concepto de la objetividad que nos enseñan en la escuela de periodismo a un lado, ¿no? Cuando estás hablando de comunidad, cuando estás haciendo comunidad en redes sociales y cuando estás en pro de ciertas causas ciudadanas, como es el medio que represento, como es Animal Político, sí, sí te puede dar el lujo de que tú con tu nota tomes partido para ciertas causas, ¿no? Y entonces de pronto empezar una nota, y estoy hablando meramente de la redacción, empezar una nota con el viernes pasado fulanito dijo, o con el horroroso, luego de que fulano dijo que, Dios santo, de verdad no puedo. Y bueno, fue de verdad como un, ha sido un jaloneo, en el buen sentido, de verdad, ha sido un aprendizaje para todos, y de repente nos dijo este colaborador, pero es que se llaman Animal Político, ¿por qué no quieren una nota de política dura? A ver, espérate, que estamos entendiendo por política, ¿no? O sea, desde ese punto, ¿no? Desde plantearnos qué es política y quiénes son los protagonistas de la política, si es este político encorbatado, el white collar, como dicen los gringos, o es el ciudadano de a pie, ¿no? Haciendo política. En fin, empiezo nada más con esto porque me lo recordaste con tu pregunta, pero, híjole, yo creo que desde el momento en el que un periodista tiene que plantearse el empezar una historia, o el empezar a reportear una historia que encontró en las redes sociales, con eso, con eso te cambia toda la dinámica, ¿no? Y empezar a entender que en Twitter, en Facebook, hay historias y hay mucho periodismo que hacer, es importantísimo. Y sobre todo, empezar a distinguir el ruido, o la paja, de toda la información que se genera en las redes sociales, de la verdadera información y de las verdaderas notas. En ese sentido, creo que Animal Político ha hecho un buen trabajo, ¿no? Al encontrar, de veras, la nota en las redes sociales y al establecer un diálogo muy, muy directo con la persona, el tuitero, el lector, el usuario y el reportero. Voy a dejar ahí el choro. Tenemos dos horas, entonces. Y hablando de anécdotas, a mí me gustaría contar, justo hace poco, yo estaba coordinando, editando la sección dinero del Excelsior, y a la una, bueno, todos ya estábamos muy listos, habíamos hecho la nota de la reforma financiera que está impulsando el gobierno federal de Luis Videgaray. Todos muy contentos, yo me acuerdo... ¿Tu amigo? Del señor Luis Videgaray, no, no es mi amigo, la verdad es que no. Pero el punto es que, yo me fui a dormir a la una y media de la mañana muy contento porque habíamos ganado la nota, habíamos explotado, y a la una y media de la mañana justo Luis Videgaray tuiteó, se suspende la reforma financiera el siguiente día. Creo que solo el financiero y en el Excelsior la alcanzaron a meter, yo ya no estaba, pero la alcanzaron a meter en la portada, ¿no? Y eso nos habla justo de las distintas velocidades que hoy tienen las redes sociales, porque finalmente los impresos, en buena medida, todavía tienen un peso muy específico, sobre todo porque acaban en las oficinas de comunicación social, en una serie de, pues estos dossiers de prensa que les llegan a todos los políticos y a ciertos empresarios, etcétera, y tiene ese peso. Y por otro lado tenemos a las redes sociales, en donde un funcionario del tamaño de Luis Videgaray pues le da para comunicar a través de su cuenta de Twitter la nota más importante que estamos esperando todos los impresos. Entonces creo que lo que está ocurriendo en México es, pues como siempre y como en ese entonces, hay varias velocidades, una es la de las redes sociales que hoy son más rápidas y que tienen un impacto mucho más grande, y por supuesto el de los periódicos impresos, el de la televisión y todos los demás medios. Y creo que lo interesante en esto es que hay una retroalimentación cada vez más profunda entre todas las plataformas de comunicación que tenemos, ¿no? Las tradicionales y las nuevas. Sí, creo que está bueno lo que planteaban también del lado de Animal Político porque ha sido uno de los sitios que nace como con todo este movimiento, ¿no? O sea, natural, y sí puedes ver la diferencia que hay entre lo que hace Animal y lo que hace un periódico como, bueno, quizá Excelsior, El Economista, El Financiero, Reforma, Milenio. Y tomando en cuenta lo que planteabas en un inicio de si el reportero ha cambiado a partir de las redes sociales, yo creo que más que haya cambiado, realmente los que están cambiando porque nacen ya en la era digital son los usuarios. Y entonces el reportero, o sea, en la escuela se sigue hasta donde sea, en comunicación siguen estudiando lo mismo. De poco en poco hay, por ejemplo, el TEC que está implementando ya carreras, en su carrera ya la materia de redes sociales como tal, que en lo personal se me hace un poco arriesgado ya dar una materia de algo que realmente todavía no sabemos hacia dónde va, pero bueno, ahí está. Y entonces la cuestión para el medio de comunicación es cómo me adapto a estos nuevos usuarios sin perder, ¿no? Sin perder credibilidad, sin perder mi nombre, sin ponerme un tupportón. Sin perder a los viejos usuarios. Bueno, sí, que de por sí, bueno, también los viejos usuarios de poco en poco también. A mí algo que me platicaban en algún medio donde estuve, un director comercial, es tenemos que hacer algo para subir nuestro consumo de papel del impreso, ¿no? Y yo pregunté, bueno, ¿por qué? Y ese medio dependía 100%, bueno, como el 80% de los suscriptores y me dijeron, es que los suscriptores están muriendo. O sea, a ese grado de que ya también hay una división entre usuarios que tenemos que acostumbrarnos a eso y pues también a nosotros nos sirve estar aquí para también escuchar cuáles son sus inquietudes al respecto, cómo se sienten, cómo creen que estamos haciendo el trabajo para eso, porque al final del día ese es el feedback que necesitamos para saber si vamos bien o si estamos otorgando lo que ustedes necesitan, ¿no? Hace tres años comentábamos allá, a ver si te acuerdas de esta frase, que para mí los medios de comunicación, los medios de información, gracias a redes sociales, habían muerto. O sea, hoy tenemos que decir que todo medio de información se acaba atrás. Solamente informaban, el canal era de aquí para allá. Y las redes sociales han dado paso a los medios de comunicación, tal cual, ¿no? La mayoría de ustedes, me imagino, tendrán algo que ver con periodismo, si esa es de la comunicación y este modelo que les enseñan de ida y vuelta, ¿no? Una persona es el que tiene el mensaje y le llega un receptor y esa es la información, pero cuando da vuelta es la comunicación. Y creo que hoy, gracias a redes sociales, estamos teniendo finalmente este ciclo de comunicación. ¿Por qué antes mencionábamos en El Economista, si es una nota, si te equivocabas, si estaba mal, algún aventurado, algún enfurecido lector mandaba una carta al director? Y así era, ¿no? El buzón de cartas al director. Y si pasaba 25 filtros, se publicaba en la página 2, ahí escondido, chiquito, ahí, cartas al director, pequeñito, ¿no? Y después Fede Rata, chiquitito, escondido, no era una libertad de expresión que tiene que ver también de réplica, derecho de réplica, no existía. Después habrá sido unos 11 años, no, ya 13 años cuando fundamos Esmas, poníamos hasta abajo, envía tus comentarios, hay nuestro nombre, le daban clic y entonces te llegaban las mentadas y te equivocabas directo a tu correo. O sea, ya no había manera de que no supieras si el director era buena onda, no abría las cartas, ahí se quedaban. Te llegaba directo a tu correo y te enterabas de puta, algo estoy haciendo mal. De verdad, algo estoy haciendo mal. Y hace 5 años, con la llegada de Twitter, de pronto te das cuenta que estábamos haciendo mal muchas cosas. Y que estábamos haciendo bien otras cuantas, pero eso fue gracias a que nos lo dijeron. Y creo que ahí vino la verdadera revolución, no tanto que el periodismo haya cambiado o haya dejado de hacer cosas, sino que empezó a hacer otras. Como que son añadiduras de puta, tengo que voltear. Antes de irme a dormir, tengo que ver si Luis Videgar ahí no pone una tontería. O tengo, yo lo veo en Terra, nuestras compañeras de entretenimiento. Al llegar, empiezan a ver correos, empiezan a ver si el jefe no las regañó, papá, papá. Y se meten a Twitter, a ver si Shakira ya puso foto con Piqué. ¿Por qué? Para ellas esa es su nota, ese entretenimiento. Los de política se van a ver si Fox no dijo alguna cosa, si Calderón no dijo una cosa. Y no es que cambie el periodismo y dejen de ir a las conferencias, dejen de ir a entrevistas, sino que es una añadidura. No sé si estés de acuerdo conmigo, Dulce, en que no cambió, sino que se reforzó y ahora tiene un agregado y finalmente tenemos una tarea de más. Yo agregaría que no nada más se reforzó, como decía, sino que también nos ha hecho un poco más críticos. Retomo la idea que decía hace un momento que en Twitter se genera mucho ruido, en las redes sociales se genera mucho ruido, en Facebook se genera mucho ruido y de verdad la información es la que hay que aprender a distinguir. Quiero redondear un poco la idea que comentabas, Pablo, sobre que la información antes era nada más como en una vía y ahora es un compartir y es un diálogo constante y creo que esa ha sido la gran gracia de las redes sociales en el periodismo, que yo creo que antes me tocó hacer todavía periodismo, yo estuve en Reforma, en mis inicios y de verdad no sabes para quién escribes, no sabes quién te lee, no sabes a quién le importa, salvo que llegue el lector enfurecido y agregaría comunicación social enfurecida, no a querer corregirte algún error. La gran gracia y de verdad lo que a mí me encanta de hacer periodismo en esta época es la gran posibilidad de hacer contacto con el lector y que sepas de volada qué estás haciendo y sentirle digamos la temperatura al interés ciudadano en ciertos temas y al enojo ciudadano en ciertos temas, creo que en las redes sociales flota mucho este ánimo social como de descontento y hay que saber también responder a ese descontento como reportero, abordar ciertos temas que al ciudadano le preocupan. Volviendo a tu pregunta original sobre el cambio y sobre la manera en que estamos haciendo periodismo hoy, a mí me gustaría agregar que nunca como hoy es tan fácil difundir rumores en la red y que en ese sentido el periodista y el medio tendría que apostar, y esta es una idea que escuché en el Simposium Internacional de Periodismo en Línea que fue en abril, mayo en Dallas, en Austin, el editor de redes sociales de National Public Radio, él se aventaba a hacer una tesis sobre la necesidad de que los medios ayudaran a generar audiencias críticas. Yo creo que ahí ya nos estamos metiendo en una responsabilidad que a lo mejor algunos creen que no le compete al medio, pero yo creo que si tomamos esta idea de que nunca como antes había sido tan fácil difundir rumores, yo creo que sí se puede establecer mediante las redes sociales la creación de audiencias muchísimo más críticas. Es decir, de pronto a nosotros nos llega algún tuit en pájaro político de, no sé, esto no fue así, fue asá. Y si tú tienes un reportero, deberás como contribuir y empezar a hacer ese diálogo y nutrirte tanto de la información que genera el usuario como rebatir si la información no es correcta, ¿no? Y eso en los periódicos tradicionales, pues no, jamás pasaba, ¿no? Y creo que es una gran ventaja y una gran gracia de las redes sociales saber aprovechar para bien ese contacto con la audiencia. Creo que también nos tocó un momento apasionante en los últimos seis años, las dos elecciones, sobre todo esta última que pasó, ¿no? Y también poner en contexto que hay muchas cosas buenas, pero también, si podemos decir, lamentablemente, el contexto que le da el país al periodismo también le da todavía un extra, ¿no? Porque para ustedes, o sea, en mi caso que yo me dedico más a cuestiones empresariales o de tecnología o demás, es un poco más light, pero en el caso de política, con todo esto, o sea, de repente también, ¿qué son redes sociales, no? Porque YouTube también puede entrar como un híbrido, ¿no? Y tienes que de los diez videos que son tendencias en México, nueve son balaceras, ¿no? Entonces, ¿cómo también difundes este tipo de información? Y también tú, como reportero, te proteges de eso, ¿no? Porque al final del día, uno es tu usuario y otro es los que están ahí implicados, ¿no? Entonces, igual no sé si quieras platicar un poco cuál es, en tu caso, sobre todo, que estás inmersa en política, ¿cuál es ese aspecto? ¿Cómo cuidarse en este nuevo contexto, sobre todo con el plus que le da al país? ¿Cómo cuidarse? ¿Qué sentido? Sí, ¿cómo manejas este tipo de información sin pasar de la línea? O sea, el tipo, tienes nueve balaceras que son tendencia, ¿qué seleccionar, qué abarcar? Y además, ¿cómo tú, como reportera o como origen de la información, pues también reaccionas ante lo que te pueda pasar, no? Yo creo que, por fortuna, Pablo, hay cosas que no cambian en el periodismo o que no deberían cambiar, ¿no? Y es contrastar la fuente, fact-checking, checar los datos, ver quién está subiendo qué, confrontar con tu reportero, no sé, si estás hablando de una balacera en Nuevo Laredo, pues si tienes la fortuna de tener a alguien en Nuevo Laredo, corroborar, 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 ¿no? La información ahí está, pero si de veras no nos olvidamos todo el tiempo que estamos haciendo periodismo y no llenando un feed de Twitter o nada más haciendo como un blog o un sitio, ya estamos al otro lado, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me causan como un poquito de gracia es que hablamos mucho todo el tiempo de periodismo de datos, periodismo de investigación, periodismo de redes sociales, periodismo y periodismo de… el periodismo es el periodismo y punto. O sea, de verdad a mí me pone muy nervioso el tema de periodismo, de no sé qué y todos los apellidos que le ponemos. No hay tal, bueno, sí lo hay, por supuesto, ¿no? Y hay tendencias, etcétera. Pero, pues perdón, o sea, el que va y recoge un boletín o el que va y recoge una declaración de Peña Nieto o los tuits, nada más, los tuits, sin contraste, sin investigación, pues perdón, mano, no estás haciendo periodismo, periodismo no es eso. Entonces, justamente retomo otro ejemplo del Simposium Internacional de Periodismo en Línea, le preguntaron a la editora del New York Times, ¡a la editora del New York Times! ¿Qué necesitaba una chica recién graduada de posgrado si quería sumarse al New York Times? Y G. Labrumson, en vez de decir, puta no, pues que sepa usar infografías y que sepa leer las redes sociales, y o sea, no contestó G. Labrumson una serie como de herramientas digitales, que creo que sí se necesitan, evidentemente, para ejercer el periodismo hoy en día, hoy en día. Pero G. Labrumson les dijo, saber escuchar. Y yo dije, ¡oh, my God! Claro, o sea, sí de fácil, saber escuchar, yo creo que también se traduce a saber leer las redes sociales, saber palpar el termómetro de la audiencia a la que vas dirigido, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, para cerrar el comentario, mientras estés apegado a los principios básicos del periodismo, pues no hay cómo equivocarse. No sé si están de acuerdo y que nos pregunten, interactuamos más justo para escuchar lo que nos tienen que decir. Yo voy, yo voy. Yo voy. Permite. ¿Qué tal? Soy Pedro Mendoza. Muy interesante lo que están exponiendo. Por ejemplo, retomando lo que estabas comentando. Hubo un cerco mediático cuando ocurrió lo de la visita de Peña Nieto, la universidad, donde comentó que no había… Exacto, Olivia. Perdón. Sí. Y diciendo que habían sido infiltrados. Ahí fue cuando empezó a haber la mayor cantidad de inconformidades y todo se dio sobre redes sociales. Y de ahí surgió el movimiento YoSoy132. Ustedes, como periodistas, ¿cómo tomaron la nota? ¿Puedo? ¿Puedo? Casualmente, Terra ha tratado de evolucionar y dejar… No evolucionar, agregar video. Y teníamos un deal de trabajo con Ibero para transmitir esas conferencias, ese ciclo que estuvieron los candidatos. Entonces, teníamos el equipo ahí, teníamos a la gente ahí. Y Terra está muy cerca de aquí, está a 10 minutos. Entonces, no llegaban los chicos. Una vez que terminó la plática de Enrique Peña Nieto, no llegaban y no llegaban y no llegaban. Así que les hablamos, oye, ¿por qué? Y dice, puta, es que está buenísimo lo que está pasando acá. Y cuando llegaron con las imágenes, no tuvimos otra más que manejarlo tal cual. O sea, en nuestro caso, no hay línea. Entonces, se editaron los videos, se hizo un clip de lo que dijo Enrique Peña Nieto, sus puntos más importantes, más trascendentes, no fueron muchos, duró un minuto la cápsula de él. Y nos fuimos a tres minutos de lo que había pasado con los jóvenes. Nos esperamos un poco y eso es algo que tiene Terra que hemos implementado. No soltamos de inmediato las cosas que pasan en Twitter ni en Facebook. Eso es regla, no queremos ganar. O sea, al inicio, hace tres años, cuatro años, aquí lo platicamos, todo el mundo quería ganar una nota, quería ser el primero, primicia, Shakira tuvo a su bebé, vamos a ponerlo, puta, cual. Mandela se murió, hace tres semanas lo mataron, otra vez. Y varios medios se fueron con eso y varios medios lo tienen en Twitter y hay pantallazos de que mataron a Mandela. Nosotros nos esperamos, es regla de Terra, verificamos, no nos importa ganar, no nos interesa ganar para nada en segundos, en minutos. Investigamos, vemos, también tampoco nos vamos a paso de tortuga, lo más rápido que podemos. Y en cuanto se confirma lo soltamos y fue lo que hicimos con Peña Nieto, se hizo dos clips, se pusieron en portada, la dividimos, se puede dividir nuestra portada, le llamamos Z-P a la foto grande, que es la de ocho, y del lado izquierdo pusimos lo oficial, bueno, el suceso por el cual estaba en la Ibero, y del lado derecho el 132 y después nos unimos a 132 en las marchas, transmitimos en vivo con la Live View todas las marchas y tengo que decir con orgullo que fuimos el único medio que estuvo en todos los escenarios del 132. O sea, si los más pequeños, invitamos a raíz de eso a los chicos al estudio de Terra TV y tratamos de manejar siempre lo más imparcial que se pueda, o no solo imparcial, porque en realidad es una mentira, como decías y decías bien, no hay objetividad, porque al pasar por el cerebro de uno ya valió, pero tratamos de mostrar siempre lo más que se pueda de los actores, o sea, todas las caras al menos, darlas a conocer y ya el lector que se haga bolas. Yo tengo que decir sin ánimo de veras de falso cebollazo que la transmisión que hizo Terra del surgimiento del Movimiento 132, a mí se me caía la baba de envidia, o sea, de verdad, yo estaba así, es que no puede ser, las primeras protestas las que hicieron aquí en Televisa Santa Fe, los chicos, ustedes transmitiendo, supongo yo, con un Live View, me pareció fantástico, me pareció que tuvieron la sensibilidad de encontrar que ahí estaba pasando algo, mientras la gran mayoría de los medios tradicionales ignoraron en un principio el tema de los universitarios y los tomaron por chavitos fresas que estaban protestando, Terra la verdad es que lo hizo fantástico. A mí me tocó cubrir campañas presidenciales, estuve cubriendo la mitad a Josefina, cuando llega lo del 132 y Josefina se termina de desinflar, y lo digo así, se termina de desinflar porque empezó medio desinflada, pues me pasan con el peje y entonces termino también yo como un poco medio mareada por todos los cambios, pero claro, hay que decir que ese desinfle y ese cambio obedeció en gran parte al surgimiento de Josefina 132. Pero bueno, el punto. ¿Y tu nombre, perdón? Pedro, con tu respuesta. Bueno, mayo de 2012 ha sido el mejor mes en la historia de Animal Político, el mejor, pero fue así de, digo, ya traíamos como un pico, por obvias razones, la campaña presidencial, el interés que genera, pero mayo de 2012 fue de verdad, o sea, y muchísima gente nos empezó a conocer y a seguir en Twitter, y hoy por hoy, te puedo decir, de las notas más vistas el año pasado de Animal Político, fue algo tan sencillo, pero de verdad tan sencillo y tan inocente, si me apuras, el pliego petitorio del Yo Soy 132. De verdad, y me enorgullezco ahora sí, con la pena, de decir que de veras nadie lo traía. O sea, había notas, ¿no? Bueno, más o menos qué quieren estos chavos, un poco de contexto, pero textual, el documento, ¿de qué querían estos chicos en el nacimiento del Yo Soy 132? Fuimos los únicos, ¿no? Y creo, vuelvo a lo mismo, también, al haber encontrado una pieza de información, una perlita, una pepita de oro de información, entre el montonal de ruido y de tweets que se generaron durante esa época. Ahora, para mí, una, digamos que el 132 es el punto de partida de otro fenómeno que está ocurriendo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de los medios de comunicación, y es, ¿qué pasó con 132 finalmente? Hace poco, Eric Schmidt, el fundador de Google, estuvo ahí con Julian Assange y con Jared Cohen, uno que escribió armas, gérmenes y no sé qué, hicieron un muy buen libro, y una de las grandes cuestiones que se planteaban es, las redes sociales han servido como una herramienta muy transversal para conectar a la sociedad y articular ciertos discursos políticos como fue el caso de 132. Sin embargo, lo que ocurrió, y lo vimos también en Egipto y lo hemos visto en distintos lugares, es que una vez que salen a la plaza y ya la llenaron, entonces es ahí en donde llega el gran reto, y eso es lo que hemos estado viendo, y yo creo que ahí está, digamos, el reto del entendimiento desde el punto de vista periodístico de qué está ocurriendo con las redes sociales y cómo están sirviendo como herramientas para articular discursos políticos, pero luego a la hora de la continuación de este discurso político y de articularlo, más allá de la inmediatez que ofrece la plataforma tecnológica, creo que ahí hay un gran reto y algo que nosotros como periodistas, pues tendremos que atestiguar por un lado, porque no es algo que controlemos, pero que tendremos que también estudiar de manera profunda, porque es un fenómeno que seguiremos viendo y ver qué es lo que permite o no permite que esto deje de ser un tanto, a veces errático, con una duración corta, y creo que ahí también hay una muy buena discusión. Sí, lo mismo. Bueno, en mi caso, uno de los sitios que administro es, o bueno, que coordino se llama Vids en Imagen, que es más tecnología, y lo que nosotros nos enfocamos fue traer gente de diversas posturas y hablar acerca también sobre eso, porque al mismo tiempo que el usuario tiene la responsabilidad, o bueno, como ciertas acciones para darle seguimiento, pues también nosotros como medios de comunicación cómo podríamos darle seguimiento a eso, y creo que también ni nos podemos clavar en el muy muy, ni tampoco en el tan tan, sino también lo mismo, hacer trabajo de periodismo, tratar de contrastar, ver fuentes diferentes, y tratar de encontrar opiniones que tengan fundamentos y que también le puedan ofrecer algo más al usuario. Yo creo que aquí, para terminar, Pedro, es muy fácil ver qué medio finalmente le atinó y le pegó. Vete a Google, pon 132, y vas a ver las mayores búsquedas, vas a encontrar la nota de ellos, vas a encontrar los videos de nuestras marchas, que se quedaron en un demand, y ahí te vas a dar cuenta quién tomó en serio una situación, y creo que va más allá de tener un medio que es un negocio. Si vamos a partir de ahí, mucha gente dice, es que los medios de comunicación tienen que abrirse, tienen que ser democráticos, coincido, totalmente, paguen lo que pagan las empresas para que un medio de comunicación subsista. Es un negocio, es un negocio, y creo que no tenemos que olvidarlo jamás. Los medios de información son un negocio, lo que sí es que cada quien puede escoger con quién está. Un periódico de izquierda, un periódico de derecha, un periódico de centro, y creo que lo que falta en México es que esos medios se definan como sus posturas. Hay unos que se disfrazan de izquierda y son de derecha o al revés. Creo que lo que hace falta es que definan perfectamente sus posturas para no engañar al lector, porque muchas veces se siente engañado el usuario. Vamos contigo, Oscar. Se siente engañado el usuario de que le están vendiendo algo que no y es cuando se queja del medio. Oye, es que tú me tienes que dar esto. Y viene una exigencia. O sea, exige el usuario. Creo que en ciertos grados está bien que te exija para que mejores tu trabajo, pero no que te exija qué o no publicar porque es un negocio. No sé qué opinan mientras me voy con Oscar. Nada más quería agregar que más que los medios que ahorita existen también estamos esperando como una nueva generación de medios. O sea, un Huffington Post en México, por así decirlo, que tiene una postura diferente, etcétera. Gracias. Buenas noches, muchachos. Perdón, no quiero sacarlos de este tema tan caliente y demás. Yo estoy más en el tema de agencia, también desde el punto de vista corporativo. Ahorita decías que los medios son un negocio. Yo hace un año más o menos preparé una investigación bien interesante que luego se las puedo compartir que se llamaba en inglés era Have Media Become Social en Latinoamérica. Quiere entender si los medios realmente se han asumido como una empresa que debe tener un canal social y una interacción o un engagement con sus usuarios. Ahorita nos platicabas tú lo de que les llegaban las cartas al buzón directamente y que ahora lo ven en Twitter. Las mentadas son en vivo y demás. Pero también, además, adicional de... Bueno, más bien, a la par de eso o incluso antes de eso, como empresa tienes que tener políticas, tienes que tener lineamientos, tiene que haber como guidelines. Por ejemplo, lo platicaba yo en mi charla que ESPN le tiene prohibido a los reporteros o a los cronistas de sus programas dar primicias o comentar un resultado de un partido ya sea antes o después. Entonces, quisiera, si me puede platicar cada uno así a grandes rasgos, si en sus respectivas empresas existen este tipo de políticas, cómo son y ustedes como empleados de una empresa de medios, cómo se deben de comportar o no en las redes sociales. Pues miren, en mi caso yo he estado en varios lados, en Milenio Televisión, en Televisa, en Excelsior, en Radio, en Imagen, etcétera. La verdad es que no, en términos de lo que yo hago en redes sociales, nunca nadie ha venido a decirme, oye, no pongas una primicia o no hagas esto o no hagas el otro. Creo que los medios masivos de comunicación en México, los tradicionales al menos, pues han ido muy tarde y más bien van siguiendo a los periodistas en lo individual. Lo primero que ocurrió y eso es justo hace tres años, por lo menos eso es en mi experiencia en los medios que yo he estado, pues nadie, o sea, por ejemplo, un día empezamos a abrir ahí tweets, yo abrí el mío, le abrí uno a Adela, etcétera, y no había ningún tipo de control, digamos, de la empresa y hasta donde sé no lo hay para decirte, oye, no, no lo abras. Después ha habido agencias en Estados Unidos sobre todo, en donde ya les han puesto una serie de políticas, incluso ya hay debates con respecto a que si el Twitter me pertenece a mí o si era Rodrigo Imagen, entonces pues le pertenece a Imagen y cuando me vaya tengo que dejar el Twitter porque pues es divisa, o digamos es la audiencia de la empresa y no la mía. Yo creo que en México por lo menos los medios masivos de comunicación han tardado mucho tiempo en alcanzar a las redes sociales y los periodistas en lo individual en muchas ocasiones les hemos ganado. Creo que es una gran oportunidad para cada uno de nosotros en lo individual porque al final vas construyendo tu propia audiencia más allá del medio en el que estés, y eso yo creo que también le ha venido a cambiar la dinámica a los medios porque ahora el periodista si bien el medio se vuelve un paraguas en donde cae la credibilidad y al final la marca animal político pues es finalmente lo que va a ver algunas personas, también muchas otras van a ver la marca que implica ya el periodista en lo individual y creo que en esa coyuntura y en ese cambio mixto estamos, yo no he visto en ningún medio de los que he participado y participo que haya una línea muy fija en políticas en cuanto a redes sociales. Uy, a ver, este, tu nombre, perdón. Oscar, Oscar, voy a, pues prácticamente digo, mi respuesta va como muy en el sentido de Rodrigo, este, no es que exista tal cual un lineamiento clarísimo que te diga en animal político como reportero no puedes dar una primicia, pero te voy a poner el ejemplo de lo que sucedió en la campaña presidencial, la campaña presidencial la voy a estar citando constantemente sobre todo porque la viví del lado de los reporteros, no era todavía yo editora y entonces obviamente la comunicación con la redacción, con los editores, todo el tiempo era como muy fluida. de las primeras veces que le dio ahí el desmayo a la candidata del PAN pues yo estaba ahí, estaba cubriendo y pues lo primero que hice fue sacar el iPad, tomarle una foto y mandarlo por Twitter, ¿no? Dos minutos después me habló Daniel Moreno, nuestro director editorial y me dijo no puedes dar primero la nota en tu cuenta de Twitter y lo entendí, lo entendí como en súper buen plan porque claro, por supuesto que yo empecé con la cobertura de la campaña presidencial a crear una audiencia propia, gente que seguía además de a pájaro político pues a Wikirramos como reportera que andaba detrás de Josefina todos los días, ¿no? Y eso se agradecía mucho porque había gente que ya estaba esperando como, ¿y ahora para dónde te vas a ir? ¿y ahora qué está haciendo la señora? No sé qué, pero bueno, yo entendí de verdad la petición porque creo que pues sí, soy Dulce Ramos pero en ese momento pues mi otro apellido era Animal Política es Animal Político cuando estoy cubriendo, no estoy ahí como reportera freelance, no estoy ahí como parte del equipo de Josefina, estoy ahí representando un medio y entonces creo que sí, que se vale de pronto que le digas a tu reportero que la nota va primero al medio y después vas, ¿no? no le veo como demasiado drama al asunto, me parece que es bueno y que finalmente vas, como te digo, representando un medio. Ahí está súper interesante lo que cuentas porque ahora que fue, me han tocado algunas cosas, ¿no? por ejemplo, yo soy periodista más bien de negocios y tecnología, pero alguna vez me enteré por razares del destino del avionazo de Jenny Rivera, ¿no? Entonces me enteré, yo estaba, era un, era un sábado. Fin de semana. Fin de semana, no me acuerdo, el punto es que me enteré, entonces tengo buenos contactos en la, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces los busqué, busqué a alguien en el aeropuerto de Toluca y empecé ahí a tratar de buscar la información y la verdad es que lo puede confirmar. Entonces lo primero que hice es exactamente lo que hizo Dulce, lo tuiteé, ¿no? Porque ya tenía, tenía tres fuentes, lo tuiteé con mi cuenta y le hablé al Excelsior, ya sabía que Televisa sabía y se estaban moviendo con sus políticas porque al final, pues, era todo un asunto porque en la tarde salía esta mujer y toda la historia, ¿no? Pues yo la verdad lo tuiteé, le avisé a mi periódico, les dije, pues yo ya lo pude confirmar así, así y asado, háganle como quieran, ¿no? Pero la verdad es que eso por un asunto, por un lado, en términos de que cuando tuve la nota, pues, fue más fácil para mí y más ágil porque ya había hecho mi trabajo de periodista en cuanto a cruzarlo con varias fuentes, tenía, yo me enteré, vi al piloto, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, en ese sentido, la burocracia de los medios, a mí en lo particular me hizo tuitearlo antes y por otro lado, ahora que fue la huelga de los sobrecargos, que estaba ahí la discusión de Aeroméxico y ASA, yo tenía, yo estaba ahí sentado en la edición y tenía una reportera en el sindicato de sobrecargos, tenía otro reportero con el secretario del trabajo, tenía otro en el aeropuerto y entonces, pues yo feliz de que lo tuitearan y yo los iba retuiteando, le ponía copia al periódico Excelsior y nos íbamos retuiteando todos, justo en el afán de que el reportero está ahí, lo puede hacer más rápido y lo único que tiene que hacer el medio, en mi opinión, cuando pasa eso es que Animal Político te retuitee, una vez que ya habló contigo y confía en que eres su reportera. Sí, en el caso de Invent, que va muy de la mano con Imagen, con Excelsior, es prácticamente lo mismo, no tenemos como una política tal cual de, la nota va primero por el medio, tal cual, y al final del día creo que el mayor beneficiado de todo es el mismo periodista, porque se va creando una marca como tal, es muy diferente en cuestión cultural y cuestión de deportes porque hay, bueno, y política, en la cuestión empresarial todavía está despegando apenas, pero creo que al periodista le ha venido bien eso y creo que esta política contrastando un poco lo que pasa en otro medio, acá, es buena en cuestión de, si tienes algo es inmediato, hay que ganarlo tal cual, si ya tienes la fuente, ya dependerá de Excelsior si retuitea a Rodback o no, o si retuitea a Pablo Escobedo y ya al mismo tiempo, al final del día lo que le interesa al medio es el tráfico, es la nota per se, y tú en un tweet no vas a mandar más de 140 caracteres tal cual, entonces puede ser una parte integral en mi punto de vista. Para terminar esto y darle paso a Jorge Andrés Rebollar, vamos a ser rápidos, lo más que podamos Jorge, cerrando lo de Oscar, la pregunta, si ESPN pone filtros en Estados Unidos lo hizo, ha despedido incluso a comentaristas, ha sido nota porque pusieron una noticia en sus cuentas Twitter y a partir de eso creó el famoso ESPN, vemos a José Erra que va acompañado de ESPN y todos los comentaristas reporteros que quieran tener una cuenta Twitter tienen que hacerlo ligado con ESPN, si no, no vale. Si decides tú ligar tu nombre a ESPN, tus tweets tienen que alinearse al reglamento de ESPN, que es ese, no dar primicias, no poner fotografías y una serie de nos, impresionante. si no lo quieres hacer, si no quieres poner tu marca ligada a ESPN, eres libre de tuitear lo que se te pegue la gana. Es el caso de, y se los recomiendo, Alvarito Morales, que es amigo de todos nosotros, tú no has hecho deportes, Alvarito Morales que está en SportsCenter, ha narrado boxeo, fútbol, béisbol, es una persona que además tiene toda la autoridad para hacerlo, síganlo, él no decidió poner su nombre de ESPN y mantuvo libre su cuenta de alguna manera. En el caso de Terra, yo soy la persona que directamente decidiría las funciones de social media, no hay prohibiciones, cada quien puede tener lo que quiera. Hice una sugerencia, no todos los editores la vieron con buena cara y les dije, si pones ahí editor de vida y estilo, de entretenimiento, de deportes, de Terra México, te estás poniendo una camiseta y tienes una empresa que tienes que cuidar. Una responsabilidad. Una responsabilidad, como diría el tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad. No lo pongan, no me hicieron caso porque entonces nadie me va a seguir, de qué se trata, pero tuitan sus borracheras, tuitan sus cosas, no hay prohibiciones en Terra, no lo sugerimos, preferimos que no pongan el Terra México, pero si lo ponen tratamos de que se les dice, pero vaya, finalmente cada quien lo respeta de acuerdo a lo que quiera y deciden o no, en mi caso no va ligado Terra, no va ligado editor de, si lo ven, dice periodista, reportero y tengo mi sitio, una liga a mi sitio que es de carreras de autos, esa es mi pasión, pero no dice para nada Terra, porque entonces tuitan de mi borrachera, besos a fulanita, abrazos a mi novia, cosas así, entonces creo que depende de cada periodista, no hay prohibiciones, acá tampoco y creo que en México una de las cosas a favor para los que estamos metidos en esto es que vamos más rápido que los medios, como tú decías, como decían, vamos más rápido que los medios y en México estas empresas son grandes dinosaurios que son muy poderosos, son muy grandes, tienen mucho nombre pero son muy lentos y es una ventaja para redes sociales cuando quieres soltar una primicia, quieres soltar algo, creo que todas deberían de hacer lo que estamos haciendo, creo, te recomiendo que no lo hagas, como hicieron contigo, te recomiendo la primicia para animal, compórtate, yo nada más voy a agregar una cosa, tengo que decir que Animal Político es pequeño, o sea, quiero decir, Animal Político de veras, son reporteros, reporteros, tres, bueno hay una base colaboradora, es por supuesto, pero reporteros, tres, se contrataron otros dos para la campaña presidencial y entre el equipo de coeditores, diseñadores, etcétera, pues seremos nueve y mucho, creo que diez conmigo, quiero decir, o sea, medios como Excelsior a lo mejor se pueden dar el lujo de estar checando, o sea, tienen como twitters por sección, cuentas de twitter por sección, nosotros somos una y a lo mejor como estar checando a cinco reporteros en la calle, qué dice y todos al mismo tiempo está complicado, quiero decir, no todos los medios, ajá, no todos los medios son tan monstruosos como los tradicionales, nosotros somos pequeñitos. Ahí voy, ahí voy. y vayan preparando sus preguntas, de verdad. Hola, buenas noches, Hilda Ruiz, cuando, ahora viene el ejercicio al revés, cuando sale una noticia en un medio y lo tomamos las redes sociales, esto fue el año pasado con lo de la parte de la Sierra Tarahumara, que un medio en Chihuahua menciona, que la parte de los rarámuris en vez de pedir, más bien, se estaban arrojando a la sierra por hambre, esto genera un fenómeno en las redes sociales, puedo decir que participé en ese fenómeno de juntar 67 toneladas de comida voluntaria, entonces, ustedes como toman una noticia que se va a redes, se viraliza, que hay atención a la comunidad, a la social y que posteriormente ustedes vuelven a tomar una noticia, a lo mejor no en sus medios, pero muchos sí en sus medios, fue noticia y fue una noticia de una semana el ver que la gente llegaba al claustro de Sor Juana, a entregar comida, alimento y que de eso salieron dos trailers hacia allá, ustedes como toman cuando llega un hashtag que se enviraliza, pues. ¿Estuvo claro o no tanto? Pues intentamos contestar y ya vemos si quedó claro. Traducimos. Bueno, pues yo básicamente por mí contestaría como lo mencionábamos antes, tienes que ir a la fuente, en este caso pues quién es quien lo está organizando y demás y tratar de conseguir evidentemente si es fuera de tu contexto, si tú estás como vas en el DF y tienes en Chihuahua, bueno, conseguir un corresponsal o conseguir alguien que te confirme esto y de alguna otra forma también tratar de ir si hay alguna fuente oficial, no sé quién responda tal cual, el gobierno, etcétera, pero de esta forma yo lo veo un poco sencillo, no sé ustedes. Yo creo que también es un fenómeno muy interesante, hay veces en los que se confirma digamos el trending topic o lo que sea y otras veces no, recién, pues justo hace en 2010 cuando estaba lo más álgido que todavía está pero ya un poco menos de la guerra en contra del narcotráfico había muchos hashtags, entonces en TweetDeck era muy fácil, ponías el hashtag y veías balacero en Monterrey, ¿no? Monterrey follow, entonces empezabas a llegar el hashtag y entonces yo lo que estaba trabajando ahí en mi computadora redactando algún guión o alguna cosa por el estilo y tenía tiempo de estar viendo ahí cómo iba fluyendo la información y lo que me di cuenta por ejemplo en ese caso específico es que había un detonante, alguien que dijo ah balacera en Tampico y entonces empezaba a reproducir qué indignante, qué terrible, maldita sea, se está descomponiendo y se iban subiendo 15, 20, 30 hashtags de un solo suceso que no necesariamente era tan viral y luego había otros, me tocó entrevistar a la gente del blog del narco hace como dos años y medio hay temas que no subieron que a pesar de que las redes sociales son horizontales y cualquiera puede poner un tweet hay muchos otros temas también que no suben a las redes sociales y es importante también destacar que las redes sociales no son este lugar prístino en donde todos los ciudadanos aportamos nuestros comentarios ya están muy cabildeadas es un hay un nivel de cinismo importante que es el que permea todo el periodismo en México hay hordas que se dedican a colocar temas otras que se dedican a bajar otros provocadores para bajar otro tema y eso también es importante considerarlo a la hora nosotros como medios o al menos lo que nos toca digamos a la hora de tener el insumo de la información yo creo que no hay una regla general y vas con pies de plomo tratando de averiguar y justo de hacer tu trabajo en cuanto a consultar las más fuentes posibles en cuanto a tratar de entender de dónde viene la noticia a quién le perjudica y hacer un mapa de impactos para ver finalmente de dónde viene y a dónde va y para no caer en el juego y en los discursos de algunos otros intereses que siempre están ahí para contestar rápido tu pregunta lo más que se pueda tengo que agradecer en Terra que contamos con una coeditora brillantísima hasta aquí arroba la focalú si la pueden seguir Rebeca y creo que ahí sí coincidimos ahí está ahí está segunda fila creo que en parte los medios necesitan tener un filtro como ella y como las personas que tenemos en redacción que identifican estos temas en nuestro caso tenemos una política que es un tema que fue una noticia lo que cuentan los suicidios tal cual lo recordamos tristemente estos suicidios empezaron a hacer ruido tenemos un colaborador en el norte que es periódico Vanguardia le hablamos pudimos verificar que era cierto y lo que hacemos es identificar estas voces de la gente y para eso tenemos a gente muy sensible a estas situaciones vemos cuando es real cuando no es real identificamos grupos pagados incluso con arrobas ahora en elecciones de verdad ahí tuvo una visión una claridad y una investigación que se hace solamente estando en redes y conociendo las herramientas y pudo identificar como mencionabas grupos pagados llegamos incluso a saber el nombre de la empresa que estaba contratando estos ejércitos de EPN ejércitos de Josefina ejércitos de Andrés Manuel que no eran pagados eran voluntarios y los teníamos identificados y de verdad que debes de tener esa sensibilidad y tener a una persona que está a cargo para en el caso de una noticia que fue real que brincó apoyarla incluso hasta cierto punto explotarla porque no es explotarla la gente la quiere donde la está retuitando y está al pendiente es que la gente la quiere y es donde viene esta nueva labor que mencionabas del periodismo es de dos vías quieres esto te lo doy tan sencillo de esa manera voy a tener audiencia que es mi parte de negocio te voy a tener informado tú quieres que así sea te lo doy entonces creo que todos los medios deberían de tener una persona dos, tres, cuatro los que pueda dependiendo del medio que esté viendo cuáles son las noticias que de verdad pueden impactar que la gente está pidiendo y darlas y descalificar las que a todas luces son gente pagada para levantar un training o para apagarlo pues yo creo que más que tener una, dos o tres personas creo que es una habilidad con la que ya tiene que contar la persona claro es olfato y es visión que todas las personas que colaboran en un medio deben tener respondiendo a la pregunta por ahí o más bien como sumarizando un poco los comentarios que se hicieron por acá vuelvo a lo mismo en caso de duda haz periodismo así de sencillo y creo que nunca como lo había dicho hace un momento nunca como hoy es más fácil difundir rumores entonces bueno se están suicidando o no personas en la Tarahumara verificalo primero ¿no? todos tenemos la oportunidad así como todos tenemos la oportunidad de generar información con las redes sociales todos tenemos la oportunidad de regarla y uno es más en grande que otros porque tienen más followers que otros y sus tweets se viralizan ¿no? y entonces creo que ahí es donde entra la posibilidad de generar de contrastar de cuestionar y de generar a su vez audiencias mucho más informadas ok a ver acá tenemos pregunta buenas noches me llamo Fernando y volviendo por ejemplo a lo de ESPN que decían que tienen unas políticas muy controladas el día lunes hubo una reunión con lo del Chepo de la Torre y para ver si se quedaba y no sé qué supuestamente John Softley él tuiteó de que iban a correr al Chepo y que llegaba Tomás Boy lo cual pues no pasó y él lo tuiteó de una cuenta oficial de ESPN porque viene al principio ESPN y su nombre ¿no? ¿qué tanto influye la persona el renombre que tiene? digo evidentemente ESPN al aire o no lo va a ser notorio si hubo un regaño si hubo una sanción o no pero ¿qué tanto influye el nombre de la persona que está tuiteando? si dicen bueno por ser él digo todos somos humanos y se puede equivocar pero es él y no lo podemos como que sancionar porque él es el que tiene las mejores primicias deportivas de México ¿qué tanto influye eso? creo que ya se nos fue la otra luz justo no hay nadie es infalible y uno de los asuntos fue por ejemplo ahorita me comentaba Pablo el de AP que mató a Obama o dijo que había habido un atentado y los mercados el Dow Jones y todos los demás se hundieron entonces pues realmente el gallo realmente no hay digamos ningún pues nada ¿no? al final los medios equivocan una agencia con tantos procedimientos y tanta estructura tienen miles de periodistas ahí los pueden hackear y pueden tuitear muchas cosas ¿no? y eso es el otro asunto al final la república del twitter es muy importante pero hay algo más allá de la república del twitter también ¿no? y a veces los medios estamos depende la edad la generación a mí en el excelsior por ejemplo me tocó pues estar con varias generaciones unas arriba otras abajo y es muy interesante ver la visión de unos y la visión de otros hay unos que realmente nunca van a voltar a ver a twitter y entonces tú o al menos a mí pues si me interesaba empujar ciertas agendas que estaban en twitter pero también a veces pecamos de ver demasiado el ombligo de twitter y vivir en la república del twitter más allá de que hay otras audiencias y otros públicos que no se encuentran ahí ¿no? y sigue siendo ya está creciendo afortunadamente pues la penetración de internet en México la banda ancha etcétera ya creo que vamos en más de 50 millones de usuarios y eso sin duda va a ayudar porque es una plataforma mucho más democrática no el twitter sino en general la tecnología y las redes sociales y eso va a ayudar muchísimo al país pero sigue habiendo grandes audiencias por ejemplo la televisión abierta sigue siendo un ente por más nos guste o no nos guste poderosísimo ¿no? que llega a todos los rincones y le habla a muchas personas que nunca van a ponerse a poner un tweet aunque tengan un teléfono inteligente con acceso a internet nada más agregando en el caso de Sutcliffe que igual creo que aquí el tío John lo conocemos de alguna forma pues cada medio también tiene como sus voces ¿no? en cada fuente en el caso de John como tal en la selección sucedió y Spien también es un golpe a Spien también porque al final del día es su voz ahí ¿no? y él apela a una fuente que todos los periodistas debemos tener fuentes y demás que tampoco es nuestro deber tuitearlas ¿no? él tal me dijo entonces en ese tipo de eventos como tal yo creo que es un golpe tanto al periodista pero también al medio de comunicación y en mi opinión digo si bien hay como ciertas reservas creo que parte de su chamba también es decir que sucede en este tipo de noticias y por ese caso yo creo que no hubo tal sanción yo no manejo información deportiva nunca he hecho nunca he reporteado deportes y animal político lo que maneja deportes la verdad es que es muy marginal pero creo que tengo un comentario al respecto y es brevísimo la prisa es el azote de la precisión y eso te va a costar como periodista y como medio apúntenla porque subo buena si de verdad ahorita vamos acá nos ganaron el tío John lo queremos mucho bueno en mi caso yo lo quiero mucho a mi tío John una anécdota de cómo es John una vez estaba en el British Open en Inglaterra cubriendo él es un gran conocedor de golf un gran golfista además tiene tarjeta de campeonato o sea podría representar a México en distintos torneos y me habló nada más para saludarnos en redacción y ver cómo estábamos estaba en Esmas y dije oye de dónde estás hablando y me dijo estoy hablando del celular de Tiger Woods pero quería llamar a México para decirles que estoy con Tiger Woods que en un rato les mando la nota entonces ese es el personaje de John Sutcliffe creo que eso podría englobar también quién es y por qué decide hacer ciertas cosas y una cosa creo que a nadie le hubiera molestado que hubiera sido verdad que hubieran despedido al Chepo de la Torre hola qué tal mi nombre es Anaya Alvear soy estudiante de comunicación y bueno bastante interesante el tema que están abordando de redes sociales en periodismo pero aquí lo que más me interesa a mí es sobre el lector ustedes ya lo han mencionado antes que la ventaja de las redes sociales es tener esa retroalimentación con el lector y precisamente también han dicho aquí en todos los escenarios que redes sociales es rápido totalmente es súper o sea la velocidad es inmensa y por lo tanto yo creo que es fugaz entonces mi duda aquí con ustedes los periodistas es cómo lograr que el lector realmente no sea fugaz esa información sino que en verdad aprenda esa información y que pueda ser crítico o sea que no nada más es como aviento la información y ya se informó el lector sino que en verdad los lectores empiecen a tener esa conciencia más crítica cómo lograrlo como periodista yo creo que es una gran pregunta muchos medios por ejemplo en mi caso en lo que yo hago en lo individual en los distintos medios en los que estoy tengo duda porque a veces no estoy seguro que sea mi papel mi papel es darte la información más completa que pueda y tratarte de contar una buena historia para que entiendas una cierta información porque en periodismo de negocios ocurre mucho y en política ocurre mucho que se vuelve un periodismo de enterados y en México pecamos mucho de ello por eso si ves las primeras planas de los periódicos grandotes del Reforma etcétera pues no entiendes nada y la gente no lee periódicos no porque sea ignorante sino porque no se entiende nada tienes que saber quién es el Vester Gordillo para poder entender la cabeza entonces Elba apoya a su sucesor ¿quién es su sucesor? ¿quién es Elba? explíquenme ¿de qué hablan la gente? no entiendo nada y creo que ese es un papel importante del periodismo en términos de que si es bueno vas a poder abordar la famosa regla esta de que un marciano tiene que llegar a ver tu periódico o tu nota y tendría que poder entender si lo haces bien desde ese punto de vista yo creo que como periodista te tendrás que sentir satisfecho no siempre lo logramos sin duda porque es complicado hay muchos temas pero ese es el objetivo ideal y si hacemos eso bien quizás el lector vaya a entender el tema y le hayamos contado una buena historia y pueda tener ese entendimiento ahora lo que sí no estoy seguro es volverte pedagogo del lector porque eso a veces ya también radica mucho en la educación en el interés que pueda tener en un tema un ejemplo muy árido y no me voy a extender mucho pero es el tema de las afores todo el mundo tenemos que ahorrar en las afores porque no nos va a alcanzar cuando seamos viejitos somos un país joven tenemos bono demográfico y en algún momento todos los que somos jóvenes seremos viejitos y aún si ahorramos si ahorramos en las afores pues vamos a tener el 30% del sueldo que tenemos actualmente o sea no nos va a alcanzar está terrible más el 50% de la informalidad bueno todo eso yo se lo quiero contar a mi lector pero puede ser que mi lector diga si está muy bien que los viejitos ya corrieron al Chepo de la Torre y hasta ahí llegó mi información desde el punto de vista de la sección de dinero de negocios del periódico Excelsior y hasta ahí mi misión lo demás pues ya es cuestión del lector en un periódico entre las 10 15 notas más leídas de Animal Político del año pasado o 20 si me apuro la verdad es que no recuerdo bien el dato está qué quiere la reforma educativa de verdad explicarle al lector y desgranarle cuáles son los cambios al artículo 3º de la constitución ah pues esto y esto y esto y después de eso cuando llega la reforma educativa a la Cámara de Diputados qué cambios le hicieron los diputados a la iniciativa de Peña Nieto ah pues A, B, C, D esta dinámica en Animal Político de notas que de veras le explican al lector y le desgranen lo que está pasando son muy leídas y creo que es una forma de contribuir de alguna manera a que el lector sea pues está mucho más enterado y de esa manera pueda ser muchísimo más crítico y consumir mejor información si yo coincido con lo que dices la línea editorial de alguna forma ha cambiado o nos ha obligado a cambiar y justamente de repente ves más notas que traen como cabeza qué es tal cosa o cómo te afecta esto o los cinco puntos para entender tal o las diez claves justamente por eso porque es algo que nosotros de este lado notamos que se consume no nada más por redes sociales sino también por SEO por las búsquedas cómo llegan a tal entonces sí trata como esto y creo que además del tráfico como tal creo que ganas como medio de comunicación ganas cuando ves un tweet y ves cuántos FAVs tiene porque al final del día eso te va a decir bueno al menos si no entro está interesado por guardarlo y tarde o temprano va a entrar entonces eso ya te puede marcar como una diferencia a decir bueno ya gané una visita como tú dices fugaz pues ya estuvo pero en el FAV igual y ve lo del Chepo pero después ya lo guardó y se entera del Afore entonces creo que una de nuestras responsabilidades como medios de comunicación en Twitter particularmente es como ir por el FAV o en Facebook ir por el Share creo que esto ha cambiado mucho del periodismo impreso que tenía una limitante las páginas decía mi padre es que las planas no son de hule o sea quiero meterle más pero pues que la estiro y imprimo o qué hubo afortunadamente ya estamos en web y ahí puedes poner lo que quieras una de las cosas es esa ahora puedes ver en muchos medios lo puedes ver en el de ellos lo puedes ver en el nuestro con ellos también casualmente estamos en una generación de punto com aquí se llama contenido forever green y nos dimos cuenta que la gente regresa a él a educarse tal cual a educarse a saber qué es cada cosa entonces creo que está cambiando yo no lo creo lo que viene aquí es de manera personal yo no creo que debamos educar personalmente Víctor no cree que debamos educar al lector creo que eso le toca a otros organismos a nosotros nos toca informar pero si informamos un hecho que al final educa y de esa manera tenemos un beneficio que es tener un lector que de manera recurrente va a estar yendo a tu sitio venga que el círculo está hecho y en terra lo explotamos porque al darle ese contenido que es forever green que siempre verde siempre activo siempre me va a dar una respuesta a lo que quiero saber cuál es la moneda de Guatemala bueno pues ahí está ahí cuando se empezó a hacer la casa de moneda entonces hay que hacerlo hay que hacerlo porque informamos más allá de educar creo que para educar son otras instancias será la escuela será la secretaria de educación no sé quién creo que un medio no tiene la obligación para educar Khan Academy las escuelas no sirven exactamente entonces ahí estamos me llamamos otra Superman gracias buenas tardes qué hay sobre el seguimiento en cuanto a los hechos que de repente se llegan a viralizar por ejemplo tenemos el caso de las personas de Tarahumara tenemos el caso de Yo Soy 132 vienen de la nada prácticamente y alcanzan un punto de popularidad altísimo después de que se alcanza este punto viene un declive de parte del periodismo hay algún seguimiento alguien se encarga de seguir monitoreando esa temperatura o simplemente se olvida porque en muchos casos ya no se vuelve a tocar el tema jamás no sé en el caso de Terra qué pasó con 132 a dónde topó y creo que ya después no sé si lo hubo o si sí lo hay o si ustedes lo intentan o cómo es ese proceso aprovecho ya que lo tengo sí en el caso de un saludo también supongo que nos está viendo porque es de noche y él se va tarde Wilfrido Mesa nuestro editor de noticias tiene un calendario que a veces da miedo o sea tiene una agenda que le decimos oye Wil qué onda maestro qué tienes ahí de pronto se da cuenta hoy cumpleaños además usa los lentes es que estoy viendo que hoy cumpleaños el movimiento 132 oye Wil eso ya nadie le importa voy a hacer una notita sí lo hay en el caso de Terra si hay seguimiento David que supongo que también nos está viendo Yohani y todo el equipo de noticias están enfermos de verdad yo digo que están enfermos porque mi visión es bueno me paso al siguiente punto viral el siguiente que mencionas que está arriba y luego al otro al otro y no dejo que caiga bueno es una política que ha implementado nuestro editor de noticias tiene una agenda impresionante y estar regresando a ellos se trata de tener contacto del 132 lo tengo fresco Oscar O'Farrill es nuestro contacto en el que además recién lo operaron está en el hospital ayer o antieres uno de los chicos de Ibero no de los que después hicieron política sino de los que se quedaron en movimiento que además es un tipo que ojalá lo puedan rastrear en redes porque es campeón mexicano de hockey sobre hielo de Bulgaria ganó en sub 18 después el tipo representa a México en los Panamericanos de Guadalajara jugando rugby y después el tipo se mete y es de los fundadores de 132 para mí es un tipo que ama México o sea no pueden decir que es un reventador y él es nuestro contacto ahí en 132 y tratamos de tener de manera regular contacto con ellos a ver si están haciendo cosas nuevas y se trata no siempre se puede porque siempre sale algo nuevo y algo nuevo que ustedes están pidiendo porque por algo es viral entonces también el negocio dice que tenemos que darles eso por la parte de Terra no sé ustedes como lo hacen pues mira lo que a mí me ha tocado en los distintos equipos que he estado a veces sí y a veces no esa es la realidad a veces el periodismo es de memoria muy corta y se nos olvida y justo pasa eso pues ya no tenemos memoria y entonces por ejemplo pues ya le quitaron a Raúl Salinas pues ya la PGR decidió que es inocente y hay toda una información de contexto de grupos de poder de una serie de cosas que habría que explicar no hay que perder de vista también y en esto pues esa es la realidad porque finalmente el deber ser del periodismo está muy bien pero hay otra parte más allá del 1, 2, 3 que busca el lector que eso es importante los medios al final muchos de ellos y eso quizás es un defecto pero es un defecto inevitable de hecho Juliana Sánchez decía pues no no hay ningún medio que finalmente sea totalmente inocente porque todos también buscan generar agenda todos se mueven en un contexto de poder y a veces la información y eso es hablando de las primeras planas de los periódicos impresos unas quieren informar pero otras también quieren poner una agenda lo hemos visto por ejemplo el Reforma a veces ha puesto la agenda y ha puesto agenda que es benéfica para la ciudadanía de temas que son oscuros y que de repente los puede alumbrar como el jet de Romero de Champs pero otras veces también poner una agenda muy particular de acuerdo al dueño del medio de acuerdo a una coyuntura política de acuerdo a un amigo del medio de acuerdo a muchas cosas y esa es la realidad no solo en México sino en el resto del mundo y también como lector es complicado pedírselo al lector pero hay que saber ser exigentes a la hora de cómo consumimos los medios y saber de dónde viene la agenda no necesariamente es fácil y es un defecto de fabricación que finalmente tiene la información per se Sí, yo nada más voy a agregar que la falta de seguimiento o el buen seguimiento no es una cosa como ligada a los medios que nacieron y crecieron o que usan las redes sociales yo creo que es un defecto que se ha reproducido pues por século a século y seguirá y seguirá Sí, bueno por el lado de los medios está la parte operativa que generalmente consume todo ¿querías agregar? Sí, nada más o sea el interés periodístico es sumamente volátil Sí, de acuerdo y también creo que la responsabilidad de quien está generando esta información porque igual puede pasar un año y sí, de acuerdo pero también qué tanto se mantuvo relevante más allá de que pues sí sea valga la pena la persona y demás qué tanto está relevante el tema pues depende también de cada la fuente tal cual por ejemplo manejabas lo de la agenda yo recuerdo muy bien cuando era jefe de gobierno AMLO y salía a las 5 y media de la mañana justamente para decir de esto vamos a hablar hoy o esto voy a desmentirlo hoy y entonces es como ese interés pero esa estrategia más que interés esa estrategia por mantenerse vigente yo nada más me gustaría plantear un ejercicio si estamos aquí en 3 años o el siguiente año hay que ver dónde está el niño Sotzil a ver cómo estamos los medios en seguimiento ya le dieron su papelería y tal yo quiero ver en un año a ver qué medio va a buscar al niño Sotzil a ver cómo le fue será interesante si en algún momento nos volvemos a encontrar ver qué medio sí y qué medio no y pues hay que ver pero eso es justo de lo que hablas de la falta de memoria y la fugacidad también que que mencionaba hace rato pues es totalmente fugaz ahora vamos para allá tal, buenas noches no más Randy la pregunta es básicamente retomando un poquito lo de SPN el caso de John es cómo manejan ustedes los casos de crisis digamos ahorita en cada uno dentro de su diferente este medio bueno frialdad frialdad y más frialdad sobre todo una de las primeras experiencias en las que ya me tocó estar entre comillas al mando porque la verdad es que estaba todo el equipo de Animal Político ahí bien puesto fue cuando se dio a conocer la desaparición de los 12 chicos del bar Heaven al principio todos manejábamos que eran 11 y hubo un momento en el que Animal Político dijo que eran 13 confieso que fui yo confieso que fui yo que ahí hubo las las fuentes que yo tenía en la procuraduría familias pues afectados nos informaban que había llegado una familia a poner un nuevo caso a a presentar una nueva denuncia pero no estaba admitida todavía y otra más de otra chica que estaba desaparecida desde hace varios días pero no sabían si había estado en el Heaven mi fuente me dice son 13 y ahora sí que como se dice en el argot yo me caliento y ponemos 13 desaparecidos en una cabeza hoy por hoy siguen siendo 12 y de ahí la lección que me quedó pues fue frialdad 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 de no publicar de no publicar o cómo publicar estos procesos de alguna forma al final del día la nota o sea estás me acuerdo esto lo dijo Padawan arroba Padawan un día me lo comentó estás un retweet de perder la exclusiva o sea también qué tanto quieres estar ganando esto sino realmente informar y por otro lado creo que algo que también falla mucho en los medios de comunicación en particular y eso que no nos hemos enfrentado realmente a una crisis de hackearon reforma o hackearon Excelsior o hackearon o sea bueno sí pasó en algún momento pero no al grado de AP por ejemplo que impacta y mata a Obama o hay un ataque en la Casa Blanca creo que algo que falla es en México en los medios de comunicaciones se lanza el tweet se equivocó y se borra y no pasó nada entonces creo que algo que también tenemos que entender y es algo por lo menos yo que lo comento por política con los sitios que me toca coordinar es pues si te equivocaste te equivocaste al final del día atrás de cada cuenta hay un ser humano en teoría lo podemos dejar en una computadora pero si ya te equivocaste pues ya a mí se me hace más válido y como coordinador lo puedo decir y como usuario también y más como usuario se me hace más válido si un medio de comunicación se equivoca al dar información pues ya mandas un tweet siguiente y bueno ya nos equivocamos confirmamos es esto y lo que no pasa en México es que de repente ya se borra y como si nada acá lo que nos enfrentamos es reducir lo más posible esa ventana de error pero te digo confirmar 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 a veces lo tienes te lo dices o sea Rodrigo me lo está diciendo no puedo poner que es Rodrigo pero si él me dice que pasa algo yo le creo porque es mi fuente lo pongo porque son las exclusivas también o sea confirmamos lo que es noticia general lo que puede entre la agencia se confirma pero las exclusivas se tienen que soltar y cuando hay una equivocación no hay otra de verdad y para los que lleguen a estar ahí que apechugar o sea de verdad nosotros tenemos una gran gran persona que tiene olfato y de verdad es aguántate frío escucha las críticas respóndeles diles por qué lo peor que puedes hacer en redes sociales es esconder la cabeza como avestruz lo peor que puedes hacer hace una semana vimos un chico de Chile de un sitio de soccer lo vieron durante cinco horas de un sitio de soccer durante cinco horas estuvo en la borrachera tuiteando que fue súper súper sonado una infidelidad además estaba poniendo de acuerdo con su amante y decía que tenía la esposa ahí al lado y lo estaba haciendo desde la cuenta del sitio este porque ligó el chat no sé cómo lo hizo además ligó el chat pensando que estaba en directo o sea una cosa estúpida que la misma borrachera lo llevó a hacer y el sitio se quedó sin actualizarse durante un día y medio o sea creo que es lo peor que puedes hacer es bueno ya pasó y seguimos con las notas y la vida continúa finalmente lo que decía es el universo de Twitter todavía es muy chiquito son valiosos son muy importantes pero tienes que apechugar mostrar la cara decir bueno si me equivoqué no pasa nada y te da un valor extra porque no es un robot es una persona es un ser humano te escuchamos aquí estamos y finalmente todos somos susceptibles a una equivocación creo yo que es muy importante sobre todo decir que sí que me equivoqué y no da para más punto corro muchachos tengo una pregunta aquí ¿cuántos son periodistas o estudiantes de periodismo o que les interese o que se dediquen a ok bueno si les interesa el tema este de los errores y de las correcciones en redes sociales arroba a carvin con nube el editor de redes sociales de national public radio supo su ponencia en el congreso internacional de periodismo online trató mucho sobre el tema ¿no? y está la ponencia completa en el sitio isoj.com me parece y es súper interesante porque habla por ejemplo él mató él mató a alguien no me acuerdo quién mató él mató a alguien por Twitter luego se arrepintió y mostraba la cantidad de retweets que tuvo el tweet en el que mató a alguien y la cantidad a la congresista de Arizona Giffords Gabriel Giffords a la que le dieron un balazo en la cabeza y después pues contrastó con la cantidad de retweets que tuvo el perdón nos equivocamos ¿no? y se plantea y plantea cuántas veces nosotros como reporteros pese a no tener la confirmación así 100% de todas maneras le picamos send y la información se va acá reforma para terminar vamos con preguntas Jorge Cervantes y además se lo dice no lo calla Jorge Cervantes estuvo aquí y va a estar mañana en este escenario mató al Papa Juan Pablo en reforma y aquí va a estar aquí mañana eso muestra de que no pasa nada te equivocas y me equivoqué pero di la cara al día siguiente más a los segundos dije no, no es cierto en cuanto me enteré confirmé no está muerto aquí anda y la prueba es que acá está y su credibilidad está como siempre porque simplemente fue un error creo que es un ejemplo si vienen mañana podrían preguntarle buenas noches a mí me gustaría que me dieran su opinión respecto a sus propios medios los que trabajan se habla mucho de que el consumidor slash el lector deja de consumir el periódico o el medio impreso para moverse a lo que es el sitio web a mí se me hace que esto igual ya se está quedando atrás porque bueno, conozco muchísima gente y me incluyo ya no voy al sitio del medio que me interesa informarme ya lo que hago es tengo un feedly y entonces ahí automáticamente digo ah bueno ahí me va a lanzar las noticias de The Verge de Hipertextual no sé de mil medios entonces ya no tengo que entrar tal cual a la página esto me gustaría saber en cuanto al tráfico ¿por qué? porque si yo ya no entro a la página igual ya no estoy teniendo el mismo tráfico ya nada más dentro de mi feedly abro la noticia que me interesa y a lo mejor ya no navego y ya no veo las demás ya nada más leí esa y me fui a otro medio y leí otra bueno yo voy a ser polémico y entonces voy a decir que yo pensaba que los periódicos iban a morir los impresos trabajé en uno acabo de terminar un proceso hace dos años la verdad es que no en México no por lo menos en Estados Unidos si se están muriendo en México no porque nunca estuvieron tan vivos son poquitos son parapoderosos entonces si uno compara por ejemplo la circulación del diario más popular en México es una décima parte del clarín en Argentina que se tira un millón de periódicos entonces en realidad los periódicos no van a morir porque tampoco es que pues estuvieron vivos se trata de mensajes del poder yo trabajé en uno muy orgullosamente además creo que hicimos buenas cosas creo que son valiosos creo que aportan muchas cosas le dan un contexto a veces de profundidad a la noticia aunque están limitados por las páginas pero luego nos vinculamos a la web y entonces podemos dar todavía y poner los documentos originales y todo lo demás pero creo que en México finalmente pues van a seguir existiendo pero también si es cierto que hay un fenómeno y es que finalmente The Birch es una marca que tú sigues porque le das credibilidad y entonces de lo que se trata es de distintas marcas por ejemplo puede ser la marca un periodista no sé Cooper el de CNN o Pierce Morgan en Estados Unidos o a Carvey o Carvey etcétera y finalmente lo que vas a buscar es credibilidad y eso te lo va a dar un medio por ejemplo The Economist sigue teniendo muchísima credibilidad desde el punto de vista económico o te lo va a dar un periodista en lo individual finalmente lo que vas a buscar es justo esa veracidad y eso es a lo que le tiene que apostar el periodismo en lo individual y como marca en el caso de Animal Político aproveché antes de hacer el micrófono en Terra nos preocupaba mucho eso nos preocupaba oye cuando les enseñé a mi jefe oye mira se están usando estas herramientas la gente hace esto y me dijo bueno y cuando le pican ¿y a dónde van? no pues al sitio ok está bien sigues viniendo al sitio tal vez ya no navegues pero vienes al sitio entonces lo que hay que hacer es traer a más personas ofrecerles a ti te puede interesar un contenido voy a decir una tontería a lo mejor te interesa moda pero a él le interesa deportes y a él le interesa espectáculos entonces lo que tratamos es de diversificar es más chamba para nosotros es más chamba en Twitter es más chamba en Facebook pero pues finalmente vienen siguen llegando entonces eso es una y otra muy interesante no quiero dejar ir el tema de Rodrigo teníamos un estudio un amigo y yo que en 2040 me parece se iba a acabar el periódico impreso en México 2017 en Estados Unidos no me acuerdo de la fecha 2035 creo que era no me acuerdo porque lo tiramos a la basura en el momento en el que ganó Enrique Peña Nieto y te voy a contar por qué decíamos en el 2035 se va a acabar el periodismo impreso en México no más venta de papel no es todos web diferentes dispositivos la tecnología que haya en ese momento ganó Enrique Peña Nieto y me dijo sabes qué vámonos a la basura porque resulta que impulsa demasiado vamos a hablar políticamente impulsa demasiado pagando anuncios gubernamentales a distintos medios ustedes abran no sé se me ocurre el sol de México abranlo y está plagado de publicidad del gobierno se me ocurrió así al azar entonces mientras exista y esto va a retrasar la caída de el periodismo impreso en México porque a estas personas les gusta verse a ocho columnas les gusta verse en la foto grande a colores les gusta que se hablen de las secretarías que si Pemex hizo esto entonces están inyectando flujo a los periódicos porque les gusta entonces vamos a postergar y ya después si gana otro partido haremos un nuevo análisis a ver tres cosas creo una cosa también es que exista y otra que se consuma al final del día también puede existir pero si a nadie le interesa va a perder credibilidad y existirá entre comillas en mi opinión yo soy uno de los creyentes de que tarde o temprano antes pensaba que en cinco años ahora le he hecho diez años creo que se va a reducir tanto que en realidad a mí el modelo de comunicación que me gusta es el gratuito que es pulímetro por ejemplo o el que te ofrece algo más que es como de colección que es lo que está apostando por hacer el país que está metido en un problema también con prisa perdón bueno sí prisa tal cual entonces eso por un lado dos lo que mencionabas sobre todo en el caso de Diverge e Hipertextual creo que somos muchísimos los que estamos en lo mismo y caemos en eso porque el reblogging es la gran epidemia y enfermedad de los medios ahora todo el mundo es si ya salió en Mashable pues hay que traerlo si ya salió en diferente hay que llevarlo entonces en mi opinión y como consumidor y como creador de medios en línea la cuestión es que no hay un medio de comunicación en línea que te haya generado un hábito como es la televisión por ejemplo que tenías que ir a las 8 para ver los Simpsons entonces no hay un sitio web que digas a las 7 va a salir el noticiero tal o cualquier otra cosa que es lo que te va a obligar a ir al sitio y en eso si en otros mercados están poco evolucionados en México estamos en pañales y creo que ahí es donde radica la parte también de antes era vamos a ganar la nota no nada más en redes sociales sino también en el sitio ahora creo que de poco en poco la ideología debería ir cambiando a la nota per se ya no me importa porque la pueden ver en otro lado que es lo que le voy a aportar yo como contexto o como extra y ya la nota de quien ganó o sea así como si digamos hablamos de un sitio de deportes que ganó América 3-1 a Chivas a mi eso ya no me importa que es lo que ahora pelean todo el mundo es ya minuto a minuto minuto pum pum entonces es que le vas a ofrecer para que digan pues el 3-1 lo puedo ver en 23 sitios pero esto lo puedo ver en este sitio entonces voy aquí y el feed es como de todos estos sitios que rebloguean cosas yo nada más quiero agregar como un bueno de entrada animal político pues no tiene soporte impreso entonces no tenemos como este dilema de que si se nos va a acabar este el papel o no crecimos nacimos y crecimos en redes sociales literal rompimos el cascarón en twitter entonces este pues por fortuna no tenemos ese dilema lo que si te puedo decir hoy por hoy es que también no tenemos como mucha claridad de o mucha preocupación digamos de si nos ven la portada o si nos ven en una nota específica y luego se van más de la mitad del tráfico de animal político llega por redes sociales pero también hoy por hoy siempre la portada es lo más visto entonces la verdad es que no no es para mi como editora general de animal político no es una preocupación hola que tal una pregunta y también Rodrigo en general todos ustedes que opinan de que muchos comunicadores líderes de opinión ya están también aparte de los lugares donde escriben bueno tú ya me conoces y ya sabes con quien trabajo están ya sacándolos también aportando hacia los blogs como un tipo de información alterna ustedes que opinan antes de llegar y simplificando a mí me encanta me encanta son más espacios y puedes conocer más la opinión de alguien a mí me gusta mucho lo apoyo lo leo lo sigo me gusta mucho eso es completamente personal y desde mi óptica de periodista de verdad no es o sea completamente me deslindo de mi labor de editora de animal político a mí la opinión me da flojera toda la del mundo se necesitan más reporteros menos opinólogos yo estoy en contra además porque soy el editor de blogs también en una función entonces aquí va a haber y animal político tiene una gran base de blogueros increíble le va súper bien y aparte tiene el plumaje que es donde pues digamos ya gente con mucho renombre opina de situaciones nacionales etcétera y le va muy bien pero quiero decir de verdad de verdad yo añoro muchísima más investigación periodística y menos opinión yo creo que está bien o sea también es como en el pasado siempre se veía como la competencia y todo el mundo decía ay por qué tanta y se espantaba yo creo que justamente porque el internet es infinito es como qué bueno que existan ahora creo que los usuarios deberían como pues al final del día son los que le dan el visto bueno o el visto malo con la gente y también otra cosa que pasa es que ellos marcan su línea entonces de repente hay productos que al final del día todo tiene que ser un negocio hay productos que pueden decir va me caso con este personaje o de repente es tan polémico y tan lo que sea o tan de derecha o tan de izquierda que dicen o sea me olvido entonces en mi opinión está bien siempre y cuando también lo hagan pensando de que tiene que ser un o sea que tomen la responsabilidad de que es un sitio y gente vive de eso porque es un negocio yo creo que es una tendencia hacia el futuro pero no está en el presente porque no está el dinero en el presente a qué voy estos líderes de opinión a los que te refieres lo que están haciendo en general más que muchos de ellos me ha tocado incluso ayudar al nacimiento de algunas páginas etcétera pues publican las agencias si tú te metes por ejemplo para hablar de Carmen Aristegui que lanzó su página es un compilado de las notas de Notimex AP etcétera y un poco lo que te vende es la marca Carmen Aristegui de veracidad del trabajo periodístico que hace Carmen Aristegui pero en realidad el sitio compila una serie de agencias y en eso coinciden varios ahora qué pasa estos grandes líderes de opinión que salen en la televisión en los noticieros AAA o que salen en los programas de radio etcétera cuánto dinero están ganando por sus páginas y cuánto dinero están ganando en los medios tradicionales y ahí está la respuesta a si esto va a funcionar o no por el momento y el modelo de negocios de internet y de ahí el dilema de los periódicos al final se va a seguir haciendo periodismo y el canal de distribución será impreso será en un portal lo más probable es que va a ser en una pantalla móvil en los siguientes 10 años o a lo mejor después va a ser con interacción te va a contar la noticia con el glass integrado en tu cabeza pero el asunto es que está cambiando digamos la publicidad en internet son centavos la publicidad en los impresos eran dólares ya ni siquiera eran dólares ahí está el debate y ahí está el dilema en la medida en que esos líderes de opinión ganen más en sus páginas que todavía no ocurre hasta donde yo sé si ya empiezan a ganar algo de dinero pero todavía no sustituye a los ingresos que tienen en los medios tradicionales y entonces es una tendencia porque la marca del periodista vale pero tiene que involucrarse el periodista a la hora de la jerarquización de las notas etcétera y no simplemente delegarlo en una redacción de dos personas que se dedica a compilar agregar todas las notas y subirla a la marca del periodista bueno esperemos que la espera valga la pena hola yo estoy un poco como separada del periodismo que estoy escuchando aquí por acá yo vengo de Culiacán Sinaloa yo me acabo de graduar de la carrera de comunicación de la universidad de occidente y lamentablemente yo traigo así como una historia muy pobre del periodismo allá porque yo sé que a lo mejor conocen un poco de la historia de la cultura y todo eso que sucede en Culiacán Sinaloa yo como recién graduada como desempleada y todo lo que soy tengo algo muy pobre no tengo algún periodista que yo diga vale la pena o cualquier cosa seguir lo que a mí me interesa saber de periodistas diferentes como son ustedes es saber si hay una línea si hay una línea donde ustedes digan aquí de aquí para allá yo ya no me voy a meter porque yo sé que ahí ya puede estar en juego a lo mejor más que la veracidad o más que mi punto de vista o más que mi opinión ya como que son como que son cosas más como más fuertes pues que es a lo que estamos acostumbrados allá entonces yo no sé si exista una línea donde de verdad personas que están en un ámbito diferente digan aquí yo meramente como periodista ahí si ya llorea no me meto claro en mi caso en mi caso yo he visto líneas algunas las he saltado otras me he regresado yo creo que en el caso específico de Culiacán y a lo que te refieres y siendo muy sincero pues hay que ser muy valiente ¿no? y yo creo que no todos somos valientes hay unos que sí lo son otros que no la verdad es que el precio es muy alto por ejemplo en temas de narcotráfico en algún momento me tocó entrevistar a estas personas del blog del narco a Lucy el otro día ahí tuve un intercambio con ella ¿no? y prácticamente está en fuga y yo creo que es un tema realmente muy delicado y sería muy soberbio decir no claro por supuesto que no y hay que ir con las convicciones yo creo que en lo personal cada quien define hasta dónde va a llegar y cuál es el precio que está dispuesto a pagar por difundir una noticia y sobre todo y la pregunta que yo creo que muchos periodistas se hacen en el norte y que se hacen los que están en la línea de fuego finalmente yo estoy en la comodidad de la tecnología y los negocios esa es la realidad no estoy ahí en la línea de fuego y no me toca ir a reportar cuando hay una balacera y hay 10 cuerpos y a lo mejor llega un comando y me levanta con los 10 cuerpos justo hoy leía de Héctor de Mauleón un reportaje de Nexos justo ahorita antes de subir aquí ahorita lo voy a retuitear y te lo recomiendo y habla de cómo un fotógrafo recién graduado era su primer trabajo de fotografía va a entrevistar a un personaje en Monterrey y le toca que lo levantan junto con el personaje y lo ejecutan la verdad es que es una decisión realmente muy difícil y en mi opinión personal aquellos que se atreven y que están en esas líneas son verdaderos héroes y otros tarde que temprano también acaban siendo asimilados por la dinámica que hay no por una cuestión de corrupción ni mucho menos sino porque son situaciones realmente complejas las que se viven ahí y es muy difícil hacer este periodismo non plus ultra el que debe ser en una situación real que es esa que cuando tienes que ir a reportear la nota en una de esas te levanta y que si realmente haces tu trabajo y dices lo que tiene que decir tu editor te dice oye ¿por qué no te vas de vacaciones a Hawái o algún lugar que nadie sepa? y yo creo que es un drama de nuestro país y cada quien hace lo que puede en esos temas específicos de seguridad yo creo que en el DF se hace periodismo entre algodones la verdad yo soy de Torreón acabo de pasar una temporada larga en Torreón sobre todo tratando de contar lo que lo que no se ha contado ya se ha contado mucha balacera pero ¿cómo está reaccionando la sociedad civil ante eso? pero bueno al margen mi segundo hogar es Monterrey porque estudié y viví muchos años ahí pasé muchos años de mi infancia ahí y ahí he visto no he ido a Culiacán pero ahí he visto lo que nos cuentas yo creo que muchas veces sobre la marcha el periodista va midiendo el riesgo y se va dando cuenta de que hay coberturas que valen arriesgarse pero que sí efectivamente no hay nota que valga la vida de acuerdo existe una pregunta que me gusta me gusta mucho porque es un tema de debate que tenemos en Terra como dices muy bien en el DF hacemos periodismo entre algodones y además nosotros bueno tú estás más en política un poco más expuesta además eres la editora nosotros no tanto tuvimos una nota hace poco Terra tiene una presencia muy fuerte en Monterrey nació en Monterrey y después vino a DF Carlos le mando un abrazo seguramente nos está viendo publicó una noticia bastante fuerte y nuestro editor en jefe le habló y le dijo oye va sin nombre y dijo no va con nombre no va sin nombre conference video vamos a ver un debate no se llegó a nada se publicó con nombre lo vemos en la siguiente junta editorial la siguiente junta editorial siguiente no nos poníamos de acuerdo se dejó una sugerencia de que vayan sin nombre por la situación que está pasando México la sugerencia yo pensé que iba a ser tomada por más compañeros gratamente me doy cuenta que no y me gusta que no pero creo que no hay nota que valga tu vida creo que ese debería ser el límite no arriesgarte de más pero también ya de manera personal hice un par que también tuve ahí un problema con Gilberto que es nuestro editor en jefe le dije va con nombre ¿por qué? porque es mi trabajo finalmente es mi trabajo y no por el hecho del ego también es un hecho de responsabilidad si estoy mal ¿a quién le van a mandar una carta diciendo esa nota está mal? ¿a quién le van a echar la culpa de que ese periodismo esa reportaje esa investigación estuvo mal hecha? creo que también el lector merece un respeto pero también el periodista tiene que cuidar su vida entonces entramos en un debate que puede ser larguísimo creo que no nos da la media hora que falta y me parece muy buena en lo personal en Terra se quedó a que fuera sin nombre en la medida que el reportero quisiera o no porque también no podemos menospreciar su trabajo si él quiere exponerlo pero se le hace la sugerencia que se cuide hoy por hoy en medios como el siglo de Torreón por ejemplo todas las informaciones de seguridad van sin nombre todas pero Torreón es así sí bueno también hablabas de si hay o no periodistas yo creo que sí hay pero evidentemente tampoco pueden estar como tan expuestos dentro de esas temáticas y ya nada más para concluir en este tema a mí lo platicábamos Rod y yo bueno se lo platiqué ahorita es como todo esto que ha venido del 2006 7 para acá en temas de redes sociales pero también lo que se dio en el país es como un capítulo de estudio o sea es algo que podemos debatir 5 horas y nunca vamos a llegar a un punto en común porque es algo que ni siquiera si de por sí las redes sociales están creciendo tampoco menos vamos a entender el otro lado entonces a mí me pasaba que de repente estaba como subcoordinador editorial del Economista viendo la información que fluía y de repente veía hashtags por todos lados de balaceras y luego en YouTube y te quedas además así como esto no existía antes o sea sí existía pero jamás hubo un canal tan duro tan crudo que te presentara esto y entonces un espejote y creo que podemos insisto debatir 10 horas cómo vamos a manejar y al final del día podemos llegar a una conclusión que va a cambiar en 5 minutos entonces yo diría del lado de usuario yo no perdería la fe de que hay gente haciendo eso pero también entendería por qué no están tan tan visibles pues justamente porque están de este lado haciendo la chamba y que es bien bien un tema bien complicado si hay alguno de esos compañeros viéndonos además todo nuestro respeto abrazo solidaridad y es difícil el tema César Caso yo tengo una duda ahora sí que diferente al tema sobre los trolls o sea cómo influyen cómo afectan y cómo se puede ahora sí que como medio combatir contra ellos o sea porque muchos tratan de desacreditarte tratan de tumbarte tu nota y eso a la vez hace que los demás lo sigan y todo se vuelve en tu contra entonces cómo mantenerte en esa línea en la campaña presidencial cuando estaba cubriendo a Josefina josefinista y josefinista acompañado de varios apellidos no muy gratos ¿no? este que además no son los míos tengo que decirlo este y cuando me ocurrió Andrés Manuel pejista de pejesomi no sé qué no sé cuánto entonces la verdad es que pues lidiar con ello ¿no? y dejar que tu nombre y tu profesionalismo hable por por ti ¿no? si rara vez me metí como a discutir con alguien ¿no? con algún este con algún troll así mala onda y la verdad y la verdad es que ahí es como esta es mi chamba claramente si me estás acusando de algo claramente no me conoces no conoces mi trabajo entonces tampoco me voy yo a enrolar con eso ¿no? exacto no me voy a desgastar en pelear con alguien que de veras está este pues queriendo ponerse al tú por tú con mi trabajo si yo tengo la conciencia tranquila como reportera como medio ¿no? yo creo que pues ahí si es como más hay que tener la cabeza más fría ¿no? representas ya a un medio a una marca y hay que escuchar y hay que leer con atención o sea si hay un troll que te está moleste y moleste y moleste por algo que no le parece de veras pregúntate si no tiene razón ¿no? y de verdad aceptar la crítica y aceptar la voz y aceptar los errores y pensar que utilizando un concepto como muy del marketing y de los negocios que las redes sociales son uno a uno ¿cómo es person to person? o sea ¿no a tú? sí ¿no? es uno a uno yo de esas cosas no sé nada pero que es una cosa de uno a uno que Daniel Moreno el director editorial de Animal Político lo repite muchas veces y creo que tiene toda la razón mándenle un tweet a uno de estos medios grandototes él lo pone él dice el nombre yo prefiero ser como más discreta nadie te va a contestar de verdad nadie te va a contestar porque hay a veces nada más maquinitas tuiteando ¿no? entonces que se vea en Animal Político procuramos que se vea que hay alguien exacto que hay un humano contestando tomando en cuenta lo que te dicen así sea un troll sí yo creo que ignora el troll también exactamente porque normalmente no va a ser tú te das cuenta cuando hay alguien que te está criticando a mí me ha ocurrido muchas veces que me dicen eso que dices no es cierto ah no sí tienes razón y tal normalmente pues no lo dignificas con una respuesta porque hay sobre todo en tiempos electorales a mí me tocó también muchísimo porque obviamente cuando salía con Adela aunque yo no estaba en temas de política me decían maldito vendido represor terribles y cuando salía ahí de Televisa Chapultepec pues luego escuchaba ahí y dije puta donde un día me encuentren de frente pues voy a correr con toda mi fuerza porque pues me van a querer golpear o algo pero la verdad es que al final es muy de coyuntura electoral que es cuando te empiezan a caer muchísimos trolls y lo único que tienes que hacer en general es ignorarlos y mantener una antena despierta por si hay algo legítimo y normalmente lo sabes además cuando hay algo cuando hay un reclamo que tú dices ahí hay un punto a lo mejor empieza una discusión con esa persona y luego se pone muy interesante también creo que a mayor ego mayor susceptibilidad entonces cuando ves los grandes egos ahí en las redes sociales se vuelven muy 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 susceptibles a los trolls que eso también es una regla que yo he comprobado de manera empírica en muchas ocasiones y la piel se sensibiliza me da mucha risa algo mis amigos conocen mi postura política es muy directa es muy clara tengo un bloque en terra ciudadano de a pie hice un análisis de la salida de Calderón no voy a decir cuál es porque de verdad creo que influye y no debe ser así pero hice una nota donde hice un balance de Calderón y lo primero que me dijeron fue eres un peje zombie y no fue un comentario fueron muchos y era uno tras otro tras otro y de verdad había alguno valioso me tomé el tiempo porque además ponían cifras me tomé el tiempo de contestarle y él sí le hice caso al troll el troll no se alimenta porque es un troll el sentido original del troll nació hace mucho tiempo en los blogs porque podías comentar de manera anónima te escondías en la penumbra de internet y ese era el troll ahora los que tienen nombre y apellido y sabes quién es y si te molestan están jodiendo entonces ni troles son o sea se esconden y se ponen una máscara y ni siquiera son troles el troll auténtico creo que ya ni existe pero los que llega a ver no lo alimentas no le hablas no le haces caso toman las cosas legítimas al siguiente post de mi blog hice la siguiente entrada hice una crítica a Andrés Manuel y todos me dijeron eres un panista de mierda ¿cómo es posible? dije güey ¿no leyeron el blog anterior? de verdad o sea están hablando con la misma persona no es posible que en un posteo de una semana me digan que soy peje zombie y al siguiente me digan que soy calderonista y al siguiente me dicen que soy un vendido del PRI y bueno si de verdad fuera así no llegaría en mi coche que llegue ahorita o sea de verdad yo quisiera que de verdad todas esas cosas que hubieran dicho y por lo que me vendí era cierto no se le hace caso al troll en términos prácticos ahora eso es individual como empresa se trata de dar la mayor respuesta a todos los usuarios es una chamba muy larga somos muy poquitos en realidad Terra es una redacción muy chica a pesar de todos los canales que tenemos nos llegamos a 40 personas incluyendo Terra TV tenemos cosas es que también hacemos TV entonces somos poquitos este son nueve noticias por ejemplo para poner la paridad y es una chamba muy grande que se tiene que hacer y tratamos de responderles a todos de verdad de nuevo cuenta aplausos porque no se como le hace de tratar de contestar las cosas legítimas y cuando no encuentran algo pues mandarles el link cuando te están diciendo es que eres un peje zombie y no publicas nada de Andrés Manuel pues te vas al canal de noticias agarras tres cuatro links de Andrés de no se de Josefine se los mandabas o sea tratar de mostrarle y darle respeto también al lector porque lo tiene el lector no el troll si como administrador de un sitio también tienes que estar al tanto al final del día si tienes que estar si están criticando demasiado pues analizar por qué no ver causas y demás y ya algo que a mí no sé de sus plataformas pero bueno en el caso es prácticamente la misma en los comentarios en dinero en bits en game dots en atracción en estrategia donde estoy son en Facebook más que en Twitter entonces los trolls de Facebook son o sea se merecen como un cuadro de rol porque si no 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 o sea ahí si avientan pueden aventar como su petitorio porque en Twitter es como bueno ahí van los tweets pero en Facebook se avientan todo entonces ya uno va preocupado órale llegó dos cuartillas de queja a ver abre abre el perfil un amigo entonces es como y así de militante Gómez Batista entonces como así bueno ok el que sigue también y es creo que algo de lo bueno ya casi nos corren hola buenas noches mi nombre es Juan José y bueno ahorita con lo que mencionaba me vino la pregunta hablando de periodismo de la necesidad de la libertad de expresión y demás que opina cada uno de ustedes sobre también esta cuestión de legislar cuestiones en internet ya que estamos hablando también de redes sociales el impacto que tienen y demás y su uso del periodismo urge legislar yo creo que es un un tema sencillo que lo estamos haciendo muy complicado o sea si legislaramos algo que no sabemos realmente hacia dónde va o sea hace tres años cuatro años me tocó entrevistar a Jack Dorsey un cofundador de Twitter y le preguntaba hacia dónde va hacia dónde va Twitter hacia dónde va tu plataforma y me decía eso no me lo tienes que preguntar a mí o sea tienes que preguntar a los usuarios entonces es como como usuario te podría decir que se me hace un tanto absurdo querernos apurar a legislar algo que la verdad tampoco es como que el universo es de no creo que sean más de 10 millones de tuiteros en México hace como tres años estaba en cuatro entonces es como primero hay que entender qué estamos haciendo hacia dónde vamos y después tratar no de legislar sino darle cierto orden o cierta dirección en mi opinión pero no puedes encarcelar a alguien solamente por el hecho de algo que se haya tuiteado me explico hay que ver como razones eso lo veo lo digo más como usuario yo creo que hay que tener los ojos muy abiertos ante cualquier intento de tratar de legislar algo que finalmente no se debería legislar de hecho hoy se dio a conocer que Twitter va a comenzar a poner un moderador para quitar a las personas muy ofensivas lo cual pudiera ser pudiera ser más propositivo para la plataforma pero en general en ese sentido soy totalmente libertario pienso que pues finalmente la mayoría de los usuarios somos adultos y como adultos tenemos la capacidad de filtrar de entender y de poder captar la información si no apostamos a eso si no pensamos que tenemos ciudadanos maduros y que el Estado es un papá que nos tiene que decir que sí y que no estamos en un terrible error y entonces yo me opongo de manera determinante ante cualquier intento de legislar cualquier cosa que tenga que ver con el libre flujo de información incluso cuando esta pudiera tener algún daño finalmente los ciudadanos tenemos que considerarnos adultos y partiendo de ese hecho tenemos criterio para poder discernir la información no el Estado híjole el tema no claro lo que pasa es que a ver de verdad que yo tendría como mil cosas que decir al respecto pero insisto mi apellido o sea soy Dulce Ramos y mi apellido animal político en esta mesa como editora general te puedo decir que la importancia que le da un medio que nació en redes sociales al tema de regular o no está muy visible en tanto veas que tanto le damos jerarquía que tanto jerarquizamos con importancia las notas que hablan sobre estos intentos de legislación en los estados sobre las redes sociales como periodista a mí sí me preocupa que todavía vivimos en un país en el que hay hay este que difamar pues es una falta ¿no? que que contrario a lo que a la legislación internacional y a los cambios internacionales todavía hay estados en donde se persigue la injuria por ejemplo quiero decir eso me asusta en México pero sí en Animal Político estamos constantemente echando ojo a todos estos intentos de pues de censura ¿por qué no decirlo? de censura de ciertas expresiones en redes sociales en Terra nos preocupamos mucho por la legislación somos una empresa y eso lo tenemos muy claro que no podemos violar la legislación actual y creemos que en internet se tiene que aplicar la misma legislación que surge en el planeta y por eso no creemos que deba de haber en el país no creemos que debe haber una legislación específica para internet somos un medio de internet nacimos en internet en el 2000 entonces siempre hemos estado ahí y siempre nos hemos apegado y estamos de acuerdo con lo que el gobierno hace pero no creemos que sea necesaria una legislación exprofeso para punto com para la ley porque con la que hay en el país es suficiente porque es libertad de expresión o sea no está hablando es simplemente un medio tú ahorita me puedes decir algo y da lo mismo si me lo tuiteas o me lo dices es una acción tú me estás diciendo algo a mí por eso no creemos que debe haber una legislación especial para internet más que la que ya existe en el país creo también que esfuerzos lo hables en origen lo hables como lo que pasó en Nuevo León hace muy poco de que se quería regular las redes sociales para evitar el bullying híjole o sea las leyes se pueden interpretar de tal manera que entonces resulta que no le puedes decir a un político no sé sonso o algo así claro la última y nos vamos nos están corriendo ellos son los culpables gracias a ver si da tiempo de que me contesten a ver si están de acuerdo hablaron de hace hace ratito acerca de que se terminara la la parte print de los periódicos etc yo creo que si eso se terminara un ejercicio que está haciendo grupo imagen que yo he visto que está como seccionando su plataforma online en blogs entonces ahora tiene un blog para negocios un blog para salud un blog para tecnología etc y eso para que no se convierta como dijeron hace rato en que solamente se ha alimentado por las agencias por AP etc necesita de más reporteros para que tenga calidad y entonces como se va entonces ya no va a ser tan gratuito como lo es hoy porque si no hubiera periódicos impresos pues tendríamos que pasar por el banner de hasta arriba el de torre el que si es video hasta que se acabe puedes ver la nota si es videonota si es el tag si es un public reportaje etc entonces yo creo que desde cualquier punto de vista y la pregunta es si están de acuerdo o no a nadie tanto ni al gobierno ni a nosotros ni a la gente que está aprendiendo a hacer periodismo le conviene que el periódico como tal así la página deje de salir yo no creo que sea algo que esté en desuso yo tampoco justo hace un rato lo decía el periodismo sigue vivito y coleando el periodismo del periódico impreso lo sé por qué porque cuando coordinaba la sección dinero que son 16 páginas es la sección más grande de negocios créeme que cuando publicaba en una esquinita pequeñita alguna imprecisión o algo que no le gustaba a alguien seguro me llamaban al siguiente día lo que quiere decir que si están muy sensibles a lo que se imprimía en el periódico porque finalmente a diferencia de lo que ocurre también en el ambiente web que creo que hacia allá va tarde que temprano al final eso va a ocurrir porque todos vamos a acabar viendo en dispositivos móviles de una u otra forma pero una de las características del impreso es que queda para la posteridad entonces lo pueden guardar en la oficina lo recortan ahí lo ponen y ahí quedará tu error para el resto de tus días y cuando vayas a la oficina del funcionario te lo van a enseñar hasta que se cansen y creo que lo que estamos haciendo en Grupo Imagen hablando de ello es que estamos haciendo muy buena sinergia todavía me tocó coordinarme bien con Pablo y buena parte del contenido que generamos son 11 reporteros nada más de dinero más 5 coeditores más un equipo de diseño o sea es un equipo relativamente grande para hacer una sola sección pues mucho del contenido que nosotros generamos en el impreso finalmente acaba en la web creo que a la altura en la que estamos en México en los medios de comunicación tiene que haber una armonía entre lo que se genera y como este valor que se genera a través de los 11 reporteros lo podemos trasladar a las plataformas web y de esta manera explotarlo una de las cosas por ejemplo ahora que en el programa de radio pues yo si me gustó la entrevista la voy a tuitear y entonces le doy vida a esa entrevista y en la medida de lo posible si me gustó demasiado le hablo al nuevo editor del impreso y le digo oye mi entrevista estuvo buenísima te mando la nota o hacemos una nota del asunto entonces creo que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el caso de Animal Político pues ya vive en un ambiente totalmente web y es otro modelo pero en un medio como el nuestro que estamos en esa transición con plataforma en televisión luego en radio y tal pues hay que generar una armonía entre todos los equipos y finalmente lograr que ese contenido vive el más tiempo posible para todas las audiencias porque como muy bien dices si hay una audiencia y un lector para el periódico todavía y sigue siendo importante y sigue siendo significativa en el contexto del universo de periódicos que hay en México yo creo que hay redacciones A y redacciones B por poner aquí una cosa un tipo que se me ocurre ¿no? este por redacción A pongamos la redacción que se ha ido haciendo digital poco a poco y por redacción B pongamos la redacción que nace digital ¿no? desde el principio el caso de Animal Político este yo creo que cada vez más va a haber más redacciones del tipo B ¿no? que francamente la pregunta no es si va a desaparecer o no el impreso y entonces ¿qué va a pasar con el papel? no sé qué sino ¿cómo hacemos cada vez mejor periodismo digital? en el caso de Animal Político creo que es un poco si me permiten la expresión bicho raro yo tres cosas en efecto como bien lo comentas está de alguna forma enfocando en los nichos que al final del día no estamos descubriendo el hilo negro hay un libro de Jeff Jarvis que se habla acerca de Google y te habla acerca del poder que van a tener los nichos entonces creo que editorialmente y comercialmente ha funcionado bien y es con un equipo bien pequeño todos los títulos que mencionaba salud etcétera ¿no? dos creo que tocaste un punto importante que es la economía la nueva economía de los medios ¿no? y tiene que ver con la forma en la que se van a publicitar hoy por hoy aunque a ti te pongamos un banner que te dure 5 segundos en frente si tú no le das click a nosotros tampoco nos sirve ¿me explico? ni tampoco le sirve a el nombre de la empresa que lo haya puesto entonces créeme que también está evolucionando la forma en la que las empresas y nosotros como medios de comunicación presentamos ese tipo de contenidos que son contenidos pero son contenidos pagados para que tú como usuario o yo como usuario lo sintamos menos y además nos interesen ¿no? estamos yo creo con un usuario con más recursos no voy a decir más inteligente pero con más recursos y con mayor información y bueno básicamente yo creo que serían esos dos puntos perdón me acordé del tercero muchas veces decimos hacer comunidad así como en Twitter hacia los ciudadanos y demás y creo que un ejemplo como comentaba Rodback es bien interesante como también se hace comunidad hacia las redacciones o sea yo me levanto por alguna razón a las cinco y cuarto o cinco y media y veo que ya está en radio y entonces nos estamos retuiteando y de alguna forma ya llegamos con una agenda informal esto es informal hacia la redacción y es como ya sabemos cómo comunicarnos y creo que este hacer comunidad también tenemos que adaptarlo hacia las redacciones no hacer comunidad entre nosotros o sea no tener miedo a darle follow a Rod o darle follow a mi jefe o darle follow a mis reporteros o mis editores porque el hecho de pues hay que estar comunicados al final del día somos un equipo tercer punto no creo que termine pronto ya lo había dicho yo creo que se va a extender no quiero que termine pronto eso es Víctor Galván el Macoy quien lo dice no quiero que termine yo creo que no va a terminar hay lugares que están tan alejados y desgraciadamente tan pobres en el país que es la única manera que tienen de informarse para ellos es necesario que exista y ojalá siga por muchos años para Terra pues realmente no significa ni siquiera una competencia como son más competencia a ellos más competencia a ella en alguna manera que ni siquiera lo son porque el usuario no es tonto de manera individual y busca los lugares donde le gusta la información entonces creo que no va a terminar de una manera pronta 10, 20, 30 años no creo que pase pero sí creo que se van a ir evolucionando cada vez más y más estamos en las pantallas Terra está implementando navegaciones distintas en tablet que en celular tenemos m.terra que es para móviles tablet.terra para tabletas estamos en en los bancos entonces realmente no nos preocupa mucho el periódico porque es la gente a la que queremos llegar también cada medio tiene pues donde nació y a qué tipo de usuario quiere llegar entonces no creo que termine bueno ahora ya nos corren entonces nada más nos vamos a decir adiós arroba Pablo Escobedo con qué quieres terminar ya para irnos que nos corren bueno número uno creo que el tema de redes sociales es muy amplio y estamos todavía descubriendo de qué se trata y número dos acerca del medio impreso como tal yo nada más voy a poner yo ya manifesté mi posición al respecto de si va a terminar o no y cuándo y cómo pero pondría un ejemplo en Kenia si no me equivoco el sistema bancario es muy precario por así decirlo y encontraron la solución en los teléfonos ni siquiera smartphones teléfonos entonces si hablamos por ejemplo de recursos creo que es más fácil que alguien en una tomando en cuenta que funcionara bien la señal donde están tuviera un teléfono un SMS y se informara a partir de eso a que hicieran todo el proceso de imprimir en una imprenta llevarlo recogerlo que pagara entonces creo que van a ver la verdad es que sería súper aventurado decir si sí o si no ahorita porque en dos o tres años vamos a estar hablando de cosas totalmente diferentes es mi conclusión y como bien dijo Macoy arroba Pablo Escobedo gracias por haber estado acá nos vamos rapidito le estamos robando minutos perdón arroba Rod Pack arroba Rod Pack rápidamente espero verlos en uno, dos o tres años como la última vez hace tres años y seguir igual de confundidos compartiendo mi confusión con todos ustedes gracias yo creo que mientras sigan los principios básicos del periodismo de corroborar siempre corroborar la confusión se aminorará un poquito por lo menos un poquito sigan Animal Político Animal Político lee, contesta por favor dialoguen con nosotros y me encuentran en el arroba Uikiramos Uikiramos por último arroba el Macoy M-C-C-O-Y arroba el Macoy arroba Terra México muchas gracias Terra México que nos reunió que creyó que podía ser interesante para ustedes entonces síganos contestamos también y nacimos digitales los que no nacimos digitales el medio nació digital los que no nos hemos hecho y veo ustedes yo creo que todos nacieron digitales así que muchas gracias por estar con nosotros son las 11 creo que ya hay hay que divertirnos gracias a Campus Park bueno mil gracias a todos gracias por aguantar hasta tan tarde que llevamos hoy desde las 9 de la mañana mil gracias de nuevo a los cuatro por vuestra participación un placer y aquí acaba lo que es la agenda oficial ahora os dejamos con el equipo de Vaca las comunidades que viene con dos ponencias más que aguantarán hasta la una una y media de la mañana a continuación les dejamos y lo que es el escenario el calendario oficial les dejamos hasta mañana a las 11 de la mañana que volvemos con una interesante ponencia de Fermín Álvarez que hablará sobre la innovación tecnológica y las 11 de la mañana la innovación tal vez las 11 de la mañana no no Gracias por ver el video.